Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Daniel Wenchu, Fernando Quirós, Tage Comics y a los miembros del canal Ferch135, Agustín Reyes, Nayi Gaelum, Francisco Domínguez y Jesús Daniel. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que además de tu comentario y tu like, también puedes apoyar el canal de tu tío Batsy haciéndote miembro de la comunidad. Los precios van desde 20 pesitos. Aunado a ello, ya que regresó la monetización, también podrías ver uno o dos comerciales durante la reproducción. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Buki. 22 de octubre en 9 horas. Estamos en la carretera desde las 7 horas y esquivamos sin cesar los restos de la tragedia. Hemos tenido que bajar de la camioneta media docena de veces para apartar coches que no cerraban el paso. En la mitad de esas ocasiones hemos tenido que matar a muertos vivientes. Lo que más me ha impactado ha sido un cadáver que todavía estaba amarrado a la camilla en el compartimiento de una ambulancia sin que yo me diera cuenta. Aunque no podía hacernos ningún tipo de daño, me ha dado un buen susto cuando he tratado de enganchar la cadena a la parte de atrás de la ambulancia y la maldita cosa ha levantado el rostro en plan Drácula y ha tratado de agarrarme con la boca abierta. Yo no tenía ni idea de que estuviera allá adentro. Era horripilante, por supuesto, y tenía todo el cuerpo podrido. Y será una entre los asientos de imágenes horribles que se me quedarán grabadas en la mente hasta el día en que muera. He empuñado la pistola, le he abierto un agujero en la cabeza y he cerrado las puertas de la ambulancia antes de que su espalda golpeara de nuevo la camilla. Al oír el disparo con silenciador, Zahín ha venido corriendo y me ha preguntado qué había sucedido. Le he dicho que no se preocupara y que tenía que alegrarse de no haber sido él el encargado de enganchar la cadena en esa montaña de autos. Hemos hecho una pausa en cambio abierto, en lo alto de una colina. Zahín vigilábala mientras yo calculaba dónde nos debíamos encontrar a la distancia a la que estábamos del aeródromo. La autopista 79 es la ruta más corta, pero probablemente llegaremos antes por una carretera rural por el mero volumen de autos que quedaron abandonados en las vías principales. Al mismo tiempo que sintonizaba los diversos canales AM y FM para ver si captábamos algo desde el terreno elevado. He limpiado lo mejor que he podido el AK-47 utilizable. He desmontado el arma y le he quitado el herrumbre con aceite y papel de lija que me había llevado del área de mantenimiento del concesionario. Tengo que decir que a veces parece que sujeté al hambre de espino. He sacado el cuchillo y he alisado las astillas que quedaron en el agujero de bala de la culata y lo he raspado lo mejor que he podido. Como el agujero estaba en un lugar donde no molestaba mucho y el arma no tenía bandolera, he agarrado un tramo de cuerda de paracaídas y he improvisado una y he atado uno de sus cabos precisamente en el agujero de la culata. El arma estaba lista para entrar en acción, con aproximadamente 45 cartuchos divididos entre dos cargadores. He vuelto a untar con aceite toda su superficie y la he dejado en la parte de atrás de la camioneta, con un cartucho en la recámara y el seguro puesto. He escrutado el área con los prismáticos y no he descubierto ninguna amenaza inmediata en ninguna dirección. El sol de la mañana brillaba en el cielo, pero no podía con el frío otoñal. Por el motivo que fuese, sentía mucho más frío que en los meses de octubre del pasado. Una vez hayamos recogido el siguiente paquete de suministros al este de Carthage, las áreas con elevada densidad de población que encontraremos después con Niko Doge, Lofkin y finalmente Houston. Aunque viajaremos en el helicóptero, Bayham no se atrevería a sobrevolar Houston. Es la ciudad más cerca que no ha sufrido tratamiento nuclear y en la que podría haber supervivientes humanos, aparte de posibles millones de muertos vivientes. No cabe ninguna duda que ya estaría muerto o no muerto si nos hubiéramos estrellado en la ciudad de Houston. 19 horas. Estoy en la azotea del edificio de administración del aeródromo, al lado del extremo sur de la pista de despliegue y aterrizaje también, con Zane. Mis pensamientos se remontan a cuando estuve con John en la torre. Hace ya varios meses, pero en este aeródromo no hay torre. La entrega se ha realizado de acuerdo con el plano y a las 15 horas con una complicación. El avión ha perdido el control y se ha estrellado en el extremo norte de la pista, a aproximadamente un kilómetro de aquí. Después de que la carga saliera por la compuerta, ha dado la impresión de que el avión no lograba estabilizarse su centro de gravedad y se ha abalanzado de morro hacia la pista. He visto que el morro se enderezaba en el último momento, pero ha sido demasiado tarde para salir del atolladero. El avión ha chocado contra el suelo y ha derrapado sobre la pista hasta que una de las alas se ha partido y el combustible ha empezado a derramarse. Entonces se ha bomboleado, la otra ala ha golpeado el hormigón y el aparato ha empezado a girar sobre sí mismo. En el momento en el que ha quedado inmóvil, había perdido las puntas de ambas alas y los dos motores habían salido disparados a unos 300 metros en dirección hacia nosotros. Zane y yo hemos ignorado la carga que había tocado tierra cerca de donde estafamos y hemos corrido hacia los restos del avión. Me ha llamado la atención que el aeroplano no haya quedado envuelto en llamas y en ese momento he pensado que el piloto debía de ser un cabrón con suerte. Eso es lo que pensaba hasta que me he encontrado enfrente del avión. No tenía ventanas, parecía un porco spin porque estaba erizado de antenas, pero no tenía ninguna ventana. La compuerta por donde había soltado la carga aún estaba abierta. Le he pedido a Zane que me levantara en volandas para poder mirar adentro. Después de meterme en la zona de carga y aventar los humos que se desprendían del combustible, su olor no se marchara de mi ropa hasta que ya hayan pasado tres días. He tratado de llegar a la cabina del piloto. Por el camino me he dado cuenta de que el baño estándar del C-130 con cortina no estaba donde tenía que estar y eso era otro indicio de lo que sucedía con el avión. Había llegado al centro de bucelaje. Era difícil caminar por la densa humareda y porque el avión estaba aladeado y era como moverse por una atracción de feria. No había una puerta que llevar a la cabina, tan solo una cortina verde oliva. Al apartar la cortina me he sentido como si estuviera a punto de conocer al mago de Oz, pero en realidad solo me he encontrado con lo que había sospechado al contemplar el exterior del avión. No había piloto. El avión no consumía oxígeno. Era un C-130 modificado para funcionar sin piloto, no muy distinto del Reaper que en ese mismo momento orbitaba sobre mi cabeza. Los mandos aún estaban ahí pero no tenían asientos, ni ventanas con vistas al exterior. Había un rock de ordenadores con una conexión de fibra óptica que enlazaban con la vía negra. No he encontrado ninguna marca de fábrica en el equipamiento del avión. No había indicador de la presión de cabina entre los instrumentos, ni tampoco he visto tanques auxiliares de oxígeno. Parecía que hubieran retirado todos los elementos innecesarios para que pudieran operar durante el máximo tiempo posible sin tripulación. Si consideramos que el avión debía de quemar unos 1.800 kilogramos por hora a máximo rendimiento, llegamos a la conclusión de que si llegaba el depósito lleno, habría podido venir desde cualquier parte de Estados Unidos. En el exterior no había identificación de ninguna unidad ni número de cola tipo Buno Port. Estaba pintado con un diseño de camuflaje urbano de color azul marino y parecía que el mantenimiento fuera bueno. He vuelto con Zahin para que me diese su opinión sobre el aparato y sobre la situación en la que nos encontrábamos. Ambos nos hemos acercado una vez más a inspeccionar la cabina. Zahin me ha confirmado que él tampoco había leído nunca nada sobre ordenadores conectados a la aviónica por medio de fibra óptica, ni había oído hablar de ellos. La humaretta empezaba a afectarme y me hacía olvidar una vez más las causas y los efectos. En el interior del avión estaba muy oscuro. Tan solo había unas luces rojas y probablemente se empleaba para que el equipo de mantenimiento pudieran entrar a preparar su informe después de cada aterrizaje. He tomado unas redes que habían quedado en la zona de carga y las he transformado en escalerillas para poder bajar de la compuerta medio cerrada sin torcer mi tobillos ni hacerme ninguna lesión aún peor. Mientras bajaba por la escalerilla el aire fresco de la tarde me ha soplado de cara y mi cerebro ha empezado a recubrarse de los humos del avión. He contemplado con relativo aturdimiento cómo Zahin bajaba también. Al pensar en el choque he comprendido que el estrépito había sido notable, así que no cabía ninguna duda de que tendremos compañía cuando cayera la noche. Nos hemos montado en la camioneta y nos hemos lanzado a 160 por hora por la pista de rodaje sin encontrar obstáculos en 1200 metros. Mientras regresábamos al lugar donde se había posado el paracaídas hemos vuelto a hablar del avión o tripulado y de las implicaciones del siniestro. Hemos llegado al sitio donde se había posado la carga y hemos visto enseguida dos pales, uno pequeño y otro grande. Encima del grande habría un vehículo envuelto en plástico. La unidad marcada que se leía en el paquete eran las letras D-A-R-P-A, siglas inglesas de Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa, grabadas sobre las piezas de metal. Zain y yo hemos casacado las navajas, hemos empezado a cortar el envoltorio de plástico y hemos hecho acopio de cuerdas de paracaídas, redes y otros materiales empleados en el lanzamiento de la carga. El vehículo era un buggy para circular sobre la arena del desierto, con una pesada jaula antivuelcos y una gruesa pantalla de metal soltada sobre los asientos del pasajero o conductor. Atrás, sobre el motor, había un sitio para viajar de pie, un poste soldado a la jaula provisto de correas para impedir que el viajero se cayese. También había lo que parecían ser dos soportes de ametralladora. El vehículo podía transportar hasta tres personas, con poco o ningún equipo. Llevaba un depósito tipo barril de cerveza, sobre el motor y pesadas ruedas de todo terreno. He subido al vehículo y arrancado sin problemas algunos. Luego, lo he llevado detrás del edificio de administración del aeródromo, cerca de la escalera de mano por la que subíamos a la azotea y he regresado para examinar el paquete más pequeño. Cuando he llegado, Zain cortaba ya las envolturas del plástico, casi sin aliento. No me ha parecido que nos quedara mucho tiempo hasta que los muertos vivientes empezaran a llegar. El siniestro había armado un estrépito mucho más fuerte que el que había disparado de una escopeta. Incluso para quien lo oyera a un par de kilómetros de distancia, y los motores que habían saltado lejos del avión todavía crepitaban y crujían a lo lejos. En el palé más pequeño había dos grandes cajas de pelicas negras que tan solo se podían llevar entre dos hombres, así como otra caja grande y pesada en la que estaba escrito Cartuchos Auto G. Había también una caja más pequeña. En las grandes estaba escrito un con estarcido Autogatling A y Autogatling B, respectivamente. Hemos cargado las cajas en la plataforma de la camioneta y luego hemos vuelto a donde estaba el buggy para trazar planes para la noche. Con la ayuda de Zain he subido hasta el techo de la caja marcada con Autogatling A y hemos dejado la B en la parte trasera de la camioneta. En vez de apartar los camiones cerca del buggy, la hemos dejado a un centenar de metros detrás del edificio, por si los muertos vivientes asaltaban la zona donde se encontraba la escalera de mano. Así, si teníamos que escapar del techo, podríamos tomar dos direcciones distintas. La caja más pequeña contenía, de acuerdo con las instrucciones que encontraban dentro de ella, un contador Geiger de largas distancias que permitía efectuar mediciones desde lejos. El buggy estaba aparcado al pie de la escalera de mano, visible desde la carretera, pero la camioneta, donde se encuentra casi todo nuestro equipo, ha quedado más disimulada. Después de subir lo más esencial al techo, comida, agua, recursos para aguarecernos, armas, hemos abierto la caja de Pelican para ver si merecía la pena cargar con su peso y tomarnos molestias por ella. En su interior hemos encontrado un arma que no había visto en mi vida. Parecía que Remoto 6 estuviera dispuesto a hacer grandes esfuerzos para proporcionarme todo lo que necesitara para seguir con vida. El arma era una ametralladora Katlink en miniatura, con sonido amortiguador, que disparaba ristras de cartuchos de pequeño calibre. Las instrucciones que nos habían enviado con el arma eran parecidas a las del láser del Reaper. Explicaban su manejo, pero nada más. La unidad llevaba un radar de baja probabilidad de interceptación que se contemplaba con un sensor de imágenes térmicas que servía para disuadir y detener a los muertos vivientes. Era una máquina pensada para durar mucho tiempo y el diagrama indicaba varias opciones de empleo. Las instrucciones insistían en que la ametralladora no llevaba silenciador sino tan solo sonido amortiguador. No sé muy bien cuál es la diferencia. La primera opción consistía simplemente en abrir la caja y orientarla de la manera indicada por las flechas y entonces pulsar el interruptor, al estilo de una mina antipersonal direccional Claymore. Todo lo que se moviera por debajo de los 32 centígrados se consideraría hostil y se neutralizaría de inmediato el ritmo a 4000 cartuchos por minuto, en ráfagas de 100 por milisegundo. El radar del sistema empleaba con transmisor con consumo energético muy bajo, menos de medio vatio, y se consideraba efectivo para localizar a la víctima a una distancia máxima de 200 metros. El segundo método de empleo comportaba la instalación del aparato con el buggy. Las instrucciones decían que había que retirar las tuercas y sacar la unidad de la caja. Radar, ordenador de dirección de disparo, batería y Arman estaban ensamblados a una única barra de acero que se podía montar en el buggy. El tercer modo de empleo implicaba la utilización de las triples monturas de ensamblaje magnético y porventosas que se encontraban en las cajas. La figura número 1 del manual mostraba un esquema de las unidades montadas en tándem en lo alto del remolque de una camioneta, apuntando en direcciones opuestas, y en la figura número 2 aparecían las unidades instaladas enfrente de un edificio, sobre las monturas que en esta ocasión se empleaban como trípodes. Las especificaciones indicaban que después de cada recarga, el arma tenía una hora de capacidad para empleo continuado como arma de tiro, y 12 horas en el caso de que tan solo se empleara el radar y el escáner térmico. A continuación, el manual enumeraba imprecisas las limitaciones del sistema. Se decía que el sistema tenía dificultades para disparar contra el agua en movimiento, ramas de árbol agitadas por el viento y aves en pleno vuelo. Esto último se debía a la incapacidad del sensor térmico para captar las estructuras del calor corporal de las aves, debido a su tamaño y a las limitaciones en el ángulo del radar. Después de ese apartado, había una advertencia que desaconsejaba el empleo del sistema con una temperatura ambiente superior a los 34 centígrados. El sol estaba a punto de ponerse, Saina ha bajado por la escalera de mano. Yo le cubría. A buscar municiones para el arma. Para que esta misma noche podamos ver qué tal funciona la primera opción. Si este aparato utiliza un radar aparejado con un sensor térmico para localizar a sus blancos, podremos emplearlo perfectamente de noche. Una última y siniestra advertencia destacaba sobre el papel. Cuidado, el sistema Gatling automatizado es un prototipo y no debe emplearse como primera opción para la defensa personal. Después de leer el manual y de volverlo a meter dentro de su caja, las instrucciones de carga estaban impresas y adheridas en la tapa. Saina ha regresado con municiones que había sacado de la caja más grande y hemos cargado el arma. Hemos apuntado en la dirección por donde era más probable que se acercaran los muertos vivientes. La carretera. He activado el aparato con el interruptor y he escuchado el zumbido con el que el arma calibrada estaba en el entorno. El radar de baja probabilidad de interceptación ha emitido un sonido semejante al clic de una cámara, probablemente porque estaba trazando un mapa de distancias y elevaciones en 3D. Y entonces, el sistema se ha quedado inequivo. El único indicador de la actividad era una pálida luz LED de color verde que refugía en la parte posterior del arma. El sol se acercaba al horizonte y había llegado la hora de encender un pequeño fuego en una lata de café y calentar agua para los alimentos deshidratados. Saina ha arrancado otra página de hitos en el camino y le ha prendido fuego dentro de la lata de café. Me he puesto las gafas de visión nocturna y me he ido al otro extremo del techo para asomarme a la carretera. He visto movimientos en la lejanía. El movimiento se notaba en los límites del área que mis gafas llegaban a abarcar, pero existía. Los cifrarrojos me han revelado también la presencia de un pequeño fuego, probablemente en el mismo sitio donde había ido a parar uno de los motores del avión después del siniestro. No era visible sin las gafas de visión nocturna y probablemente afectaba tan solo al interior del motor. Le he susurrado a Zain que orientase el arma unos pocos grados hacia la izquierda para cubrir mejor la zona donde me parecía que se encontraban las amenazas. El radar se ha calibrado inmediatamente después de que Zain dejara de mover el sistema y ha verificado los giroscopios. He vuelto a mirar en la dirección en la que me había presido vislumbrar la amenaza, pero no he visto nada. Zain me ha servido agua en la casa de la cantinflora y me ha preparado la cena, sentado a la manera india, con las gafas de visión nocturna levantadas hasta la frente. Zain me ha preguntado de nuevo. ¿De qué te sirve ir escribiendo? ¿En qué te ayudas? Disculpa que vuelvo a preguntártelos. No importa, Zain. No me molesta que lo preguntes. Es mucho mejor que hablar solo. En realidad no sabía qué decirle, ni cómo responderle a su pregunta. Así que he empezado por el principio y le he contado todo acerca de mi situación ventajosa y de cómo empezó todo. Le he dicho que me decidí a llevar un registro de lo que ocurría en mi vida porque tenía la sensación de que pasaba muy rápido, aunque todavía fuese relativamente joven en cuanto a edad. La última vez que hablé con mi abuela fue durante las vacaciones del año pasado. Era ya muy vieja y me encantaba hablar con ella y escuchar sus historias. Me dijo que cuanto más mayor se hace uno, más rápido pasa el tiempo. Así que hay que hacer todo lo posible para que vaya más lento. El tiempos que pasamos aquí es finitos, muchachos, me dijo. Se hacía mayor y yo, para mis adentros, pensaba que tal vez fuera la última vez que la veía. Terminamos la conversación con los recuerdos que yo tenía de mi bisabuela, su madre. Le dije a la abuela que recordaba que la bisabuela aún estaba muy lúcida pasado los ochenta años y me contaba que había atravesado las montañas entre Fort Smith y Fayteville en un carromato y que recordaba los tiempos en que los hombres entraban en las ciudades a caballo y llevaban las pistolas al cinto. Murió el verano después de contarme cómo había sido Arkansas en los viejos tiempos de la frontera. Me ha parecido que Zahin lo entendía ya mejor. Ha comprendido que mi abuela quería que tomase la vida más calmada para que, bueno, fuera consciente de la propia vida y del vivir. Creo que ponerlo por escrito es el único vínculo que aún conservo con lo que fui y con lo que ella fue. Zahin me ha contado que echaba de menos sobre todo a su hermana. La última vez que había comunicado con ella fue por correo electrónico antes de que sucediera todo esto. Vivía en Pakistán con su marido y estaba embarazada. Zahin iba a ser tío. Me ha sonreído al decirlo. Y yo me he guardado mis pensamientos macabros y derrotistas porque quiero que Zahin conserve un recuerdo cálido de su familia. Después de la cena, Zahin se ha quedado dormido y espero que esté con sus seres queridos, al menos en sueños. 23 de octubre, cinco horas. El techo está cubierto de casquillos de bala. Anoche estaba tan exhausto que pensé que el sonido de las ráfagas era un sueño. Zahin me ha quitado de la cabeza las gafas de visión nocturna y entonces me he despertado con el sonido de las ametralladoras mini-cackling que disparaban sin cesar y con los casquillos calientes quedaban en la cara y en el cuello. Zahin se ha puesto las gafas y se ha quedado ahí, escrutando la penumbra. Debían de ser las tres de la mañana. Al cabo de unos cinco minutos de ráfagas a intervalos irregulares, el radar ha recalibrado el giroscopio de alarma y el sistema ha quedado de nuevo en silencio. Le he pedido a Zahin que pasara las gafas para poder ver a las víctimas del combate. En primer lugar, he echado una ojeada por el techo y he visto centenares de casquillos. Una minúscula... minuciosa entre todos nuestros suministros. Esparcidos por el suelo. Al acercarme al World Day, he visto a docenas de criaturas en tierra. Una de ellas aún se retorcía, pero parecía que se moviera sin propósito ni lógica alguna. Aparentemente la ametralladora B se ha... pues agitado en respuesta al movimiento irregular que detectaba en el suelo. Así que he sacado la pistola y le he tratado de pegar un tiro a la criatura con el silenciador, para ahorrarles el esfuerzo inútil a los giroscopios del arma. He tenido que dispararle tres veces para neutralizarla del todo. El grupo de muertos vivientes era pequeño, pero nuestros sentinelas habían acabado muy rápido con ellos. Parece que sí que vale la pena cargar con estos aparatos. Zain y yo hemos intentado dormirnos de nuevo durante las últimas horas de la madrugada y luego hemos pensado que nos convendría discutir la logística de nuestro nuevo equipamiento. Le he dicho que a mí me parecía más inteligente que el buggy fuese de cabeza, seguido por la camioneta. Los dos hemos opinado que sería buena idea instalar una de las ganglings desautomatizadas sobre el buggy hasta que he pensado en las limitaciones operativas del arma. ¿Y si resulta que hago girar el arma y ésta detecta la camioneta de Zain? Como la camioneta se mueve, el radar y los sensores térmicos la identificarían como un posible blanco. Por otra parte, si nos desplazamos en convoy, tampoco podremos desplegar las ganglings sin detener los vehículos. No podemos arriesgarnos a que nos atrapen en ese momento. También tendremos que cargarles las baterías con unos cables de arranque conectados al alternador de la camioneta, o bien con los paneles solares. Después de hablarlo, hemos acordado que yo conduciría el buggy e iría unos 400 metros más adelante que Zain para descubrir potenciales cuellos de botella en la carretera. Zain llevaría el MP5 y el AK cargados, y apunto por si yo me veía acorralado o sufría una avería. Esos días hace mucho frío por la mañana, así que no me quedaba otro remedio que taparme bien si quería circular por la carretera en un vehículo que fundamentalmente consistía en una jaula de acero con cuatro ruedas. Esperaremos a que salga el sol para recorrer y recoger el equipo, porque así veremos si a estas armas se les ha escapado alguna presa, antes de que puedan levantarse y devolvernos el favor. 27 de octubre. 6.30 horas. Llevamos ya varios días en la carretera desde que nos hicimos con el buggy y las armas automatizadas. No he recibido más mensajes por teléfono vía satélite. Hemos avanzado con mucha lentitud a causa de los escombros y del típico barullo de cadáveres no muertos que merodean por las carreras. Cada vez que uno de nosotros dos se dedica a apartar chatarra, el otro tiene que poner toda su atención en cubrir la zona. Durante estos últimos días nos hemos salvado con frecuencia el uno al otro de sus ataques. Hace unos días, o tal vez fue ayer, encontramos un gigantesco camión con semiremolque que había quedado trabado en la carretera. El remolque estaba cubierto de agujeros de bala de gran calibre y marcas de metralla. Me picó la curiosidad. Tras establecer un perímetro móvil en círculo en torno al camión, nos acercamos a este. Lo examinamos desde todos los ángulos posibles y al verlo de cerca nos dimos cuenta de que era un camión de pienso. El pienso que llevaba adentro se había estropeado hacía tiempo por la filtración de agua, de lluvia y el calor. Zahin me cubrió mientras me encaramaba en el escribo y miraba dentro de la cabina. Estaba abandonada. No vimos nada que pudiera parecernos peligroso. Ni había un área para dormir que pudiera esconder sorpresas. El camión estaba pensado para el transporte a distancias cortas. El propietario debía de haber vivido a unos pocos cientos de kilómetros del sitio donde lo había abandonado. Podía ser que aquel jornalero que había contribuido al dinosaurio que era la economía estadounidense aún resistiera en algún lugar con la espalda pegada a una puerta trancada. Dentro encontré una emisora de radio. Lo que me llamó la atención fue que parecía una instalación improvisada, con los cables colgando debajo del cuadro de instrumentos y en torno a la palanca de cambios. Seguí el cable de la antena hasta el exterior de la cabina y me di cuenta de que la antena tampoco estaba instalada de manera muy sólida. Regresé a la plataforma de la camioneta para buscar la lata donde guardábamos los trozos de cerámica de las bujías para ver si podía entrar en la cabina y llevarme la radio. Cuando me acercaba al camión, Zayn me silbó y señaló a mis espaldas. Una de las criaturas se me acercaba metódicamente con los ojos puestos en nosotros como los de un león que se echaba a su presa. Tenía las manos ligeramente dobladas y caminaba medio agazapado avanzando con precaución. Saqué la pistola y la criatura pasó a la ofensiva, avanzando con mayor rapidez. Apreté lentamente el gatillo y me cargué su mejilla derecha. No dejó de acercarse y tuve que retroceder hasta que topé con un mini furgón. Seguí disparándole cartuchos hasta que la criatura se desplomó a pocos centímetros de mis botas. Todavía se retorció durante unos segundos y lo último que quedaba de su maldad se escurrió de su miserable cuerpo. No me preocupé más por lo ocurrido y me acerqué al camión. Agarré un puñado de cerámica de bujías y lo lancé lentamente contra las ventanas del conductor que se rompió sin hacer apenas ruido. Casi todo el ruido que se oyó fue el tintineo de cristales sobre el estribo y el depósito. El interior del camión olía a viejo. Dentro de la cabina se remolinaban en el aire moho y partículas de tejido descolorido por el sol, que debían de llevar meses a ese sí. Recogí todos los trozos de cerámica que pude encontrar y me puse a trabajar en la emisora de radio con la navaja multiusos. Me aseguré de que esa ahí me protegiese mientras trabajaba, porque si no dejaba la puerta abierta, no me quedaba espacio para meterme bajo el cuadro de instrumentos y quitar los cables. Tardó unos 15 minutos, porque quería evitar todo el daño en la radio o en los propios cables. Al sacar la radio, me di cuenta de que había otra debajo del asiento, con los cables originales enrollados alrededor. Lo más probable es que la emisora de radio original del camión se abriría y que el conductor tuviese que comprar otra y la instalase durante una parada en la carretera. Saqué la radio del camión y la coloqué en el asiento trasero de nuestra camioneta junto con su antena. Entonces agarré los prismáticos, regresé al camión y me encaramé a lo alto del remolque. Miré en todas las direcciones y me dio la impresión de que había más muertos vivientes que en los días anteriores. Puse a Zain al corriente de la situación, a gritos e intercambios de posición, hicimos ese switch. Zain estuvo de acuerdo en que pareciera que hubiese más muertos vivientes en la zona. Me cubrió mientras trataba de instalar la emisora de radio en nuestra camioneta, recopilando piezas de los vehículos colidantes. Logré instalar la radio mejor de lo que había estado en el camión. Para terminar examiné el depósito y vi que contenía una cantidad de combustible suficiente como para llenar el nuestro hasta el tope. Zain y yo nos pusimos a trabajar en ello mientras vigilábamos a los alrededores por si se acercaba algún peligro. Después de extraer el diésel, profamos la radio. El receptor funcionaba, pero nos quedamos sin saber si nuestra transmisión era eficaz, porque enviábamos nuestro mensaje a ciegas y no recibimos ninguna respuesta ni cerca ni lejos. Puse la radio en el canal 18 para que Zain pudiera oír todas las transmisiones que encontraríamos mientras viajábamos en el convoy. Ese mismo día llegamos a una pequeña población, una de esas que parecen que están hechas en las pinturas de cada hotel, de Norman Rockwell. Aunque no encontramos ningún homenaje vivo a la cultura americana mientras avanzábamos por la calle mayor, sí se sentía la tensión en el aire y noté que algo nos observaba desde las ventanas. Algo que era maligno. Seguía adelante sin dejar las miradas de las ventanas de los primeros pisos. Como la epidemia había empezado en el invierno, las ventanas estaban cerradas. Todas menos una. La de un primer piso sobre la floristería, que creo que se llamaba así, se podía ver desde el vehículo. Detuve el boogie, salta al suelo y le indiqué por gestos a Zain que me cubriera mientras yo controlaba el área inmediata. Una brisa ligera partó la fina cortina de la ventana abierta, al contemplar con más intención el entorno. Me di cuenta de que los autos tenían aspecto de haber soportado una curiosa tormenta de granizo. Las superficies horizontales estaban cubiertas de gruesas muestras y las ventanas habían quedado todas agrietadas por como golpes muy fuertes tal vez les habían dado. Al procesar el dato no me parecía lógico. Así que seguí mirando y noté que las fachadas de los edificios estaban todas dañadas, como si alguien hubiera arrastrado una gruesa cadena de ancla contra sus costados. La localidad había sido invadida. Parecía que la gran masa que había tomado las calles de la pequeña población se había marchado hacía tiempo y se habían llevado consigo a los morbosos lugareños en medio del barullo y la confusión. Calculé que habían pasado por allí millares. Habían sido tantos que, de hecho, habían tenido que subirse por los autos y pasar rozando las fachadas de las casas por abrirse paso. Como tenía en el pensamiento a los muertos vivientes y radiados, me he mantenido a distancia de todo tipo de objetos metálicos de cierta densidad a fin de evitar exposiciones innecesarias. Parecía que al otro extremo de la calle principal hubieran habido una improvisada montaña de autos de tamaño medio pilados. Lo sorprendente era que los cautos se habían empujado de tal modo que apuntaban hacia afuera, en dirección contraria a donde me encontraba yo. Con independencia de los numerosos que fuera la masa, había avanzado en la misma dirección en la que íbamos. Zain y yo. Mi única esperanza era que aquello hubiera sucedido hacía meses. Zain y yo estuvimos de acuerdo en que no tenía ningún sentido entrar en la habitación del primer piso que se encontraba sobre la florería muerta. Nos pusimos en marcha hacia la antigua montaña de autos y vimos restos de cadáveres con la mitad del torso metidos en los desagües de la vía pública y la mitad fuera, a la espera de su cuerpo que pudriera lo suficiente para meterse entero en el desagüe y desapareciera para siempre. 28 de octubre. 21 horas. Hemos podido guarecernos en una vieja central eléctrica al oeste de Nakedoach, Texas. Mis mapas indican que Nakedoach había sido una zona modestamente poblada. La central estaba rodeada totalmente por una cerca metálica salvo por las puertas delanteras y traseras. En dichos lugares había puertas correderas que habían impedido la entrada a los vehículos en autorización. Se veían más nuevas que el resto de la estructura y probablemente eran fruto de las medidas de seguridad que se aplicaron después del 11 de septiembre. Zain y yo no nos habíamos encontrado en la necesidad de desplegar las matralladoras Gatling automatizadas desde la noche que pasamos en el tejado del aeródromo. Desde entonces habíamos dormido durante la mayor parte de las noches sobre vagones del tren, siempre con un vehículo aparcado cerca de nuestra posición y el otro unos cientos de metros más allá por la misma ruta para que nos sirviese como refuerzo si había que huir. Es así como hemos encontrado la central eléctrica. Había empezado a llover en el momento en que se ha disparado la alarma de mi reloj, que me avisaba de que faltaban dos horas para el crepúsculo. Cuando ya despertábamos y desesperábamos de encontrar un tren que nos protegiese durante la noche, hemos descubierto a Anaconda. Zain y yo nos hemos mantenido cuerdos a fuerza de idear juegos estúpidos para ponerles nombres de serpientes a los trenes, según el color y el número de vagones. Las últimas noches les había tocado el turno a la víbora ratonera y a la culebra. También competíamos por encontrar un mayor número de nombres de estados en las matrículas de los vehículos abandonados. Al acercarnos a Anaconda, hemos visto que era un tren muy largo. La mayoría de los vagones tolva de color verde estaban repletos de montones de carbón en una herida que parecía prolongarse ya a varios kilómetros de distancia. Hemos conducido en paralelo a las vías. Contando los vagones, la tierra que se hallaba bajo los vagones había quedado negra por los meses de lluvias, que se habían filtrado por el carbón y habían llegado al suelo. Hacia el final de la hilera hemos visto las gigantescas montañas de carbón y las carcasas oxidadas de las excavadoras que se habían empleado para transportar el negro mineral. Una de las excavadoras estaba volcada y el resto aparcadas en hileras. Hemos contado 115 vagones más la locomotora. Cuando nos hemos acercado la puerta frontal, bajaba niebla. He encontrado y he entrado en el buggy y Zain me ha seguido con la camioneta. He bajado a la tierra y he cerrado la puerta a nuestras espaldas y le he echado el gancho para que no se pudiera abrir. Zain se había puesto a hacer lo que ya me imaginaba. Ha bajado la gatling y la hemos instalado en el punto de entrada. Hemos tardado tres minutos en instalarla. Hemos aparcado el buggy en un sitio desde donde habría sido fácil escapar y entonces Zain y yo hemos ido con la camioneta hasta la parte trasera de la central para plantar la segunda gatling. Llovía y hacía un día de perros. Así que yo me alegraba de que los prototipos localizasen a sus blancos con radares y sensores térmicos porque en realidad el mal tiempo no me permitiría ver hasta muy lejos. Mientras el sol descendía tras las nuevas negras, he pensado lo mismo que suelo pensar desde hace un buen número de noches. El Reaper que no sobrevolaba regresaría enseguida a su base junto con mis dos bombas de 225 kilos guiadas por láser. No hemos tardado mucho en encontrar una habitación segura con dos salidas. No tendremos tiempo de marcharnos antes de que cayera la noche, así que tenemos que sacar el máximo provecho de aquel sitio. La gatling no había piado y ya me estaba... bien así. 29 de octubre, 12 horas. Zain me ha despertado esta mañana sin un buen motivo, tan solo para ir a mirar. Aunque me haya molestado eso, lo cierto es que hemos acordado que ninguno de los dos vaya a ningún sitio que quede fuera del alcance visual del otro. Le he acompañado de mala gana hasta afuera en la fría mañana de octubre. El sol había salido y me he dado cuenta de que a mí también me correspondía seguir la llamada de naturaleza. Zain lo ha hecho en dirección a la puerta frontal y yo en dirección contraria, con lo que ha ayudado a acabar de llenar un charco de las últimas lluvias. Al mirar a lo lejos hacia el cañón, me he dado cuenta de que se había vuelto hacia la izquierda. Cuando lo dejé ayer por la noche estaba calibrado y apuntaba en línea recta hacia el camino de acceso. He dejado la pistola y he tomado el rifle y he caminado hacia la puerta. Tras caminar tan solo unos segundos he oído los pasos de Zain a mis espaldas. Cuando me he acercado lo suficiente me he fijado en que el viento arrastraba casquillos en torno a la base del arma, tan solo unos pocos. Al mirar a la carretera he visto dos aves muertas. He corrido hacia ellas y he visto que eran patos. Ha sido entonces cuando me he dado cuenta de que había metido en el área de tiro de la Gangling y le he gritado a Zain que la pagara. He agarrado a los dos patos por los cuellos y le hemos cocinado enseguida. No íbamos a desperdiciar esa magnífica oportunidad de comer carne fresca. Los he decapitado con el cuchillo mientras Zain iba a sacar carabón de la gigantesca montaña negra. Al cabo de 45 minutos de preparación o algo así, estaban listos para ser cocinados. Hemos encendido una hoguera con carbón y leña y hemos preparado un almuerzo de carne de pato. Después de comernos los animales casi enteros, hemos efectuado un reconocimiento de la planta eléctrica en búsqueda de cualquier cosa que pudiéramos aprovechar. El estómago lleno me daba sueño, pero no me quedaba ninguna otra opción. No quería que la carne se echara a perder. Al tratar de efectuar de manera más metódica el reconocimiento de la zona, hemos encontrado a las escaleras que llevaban hasta la sala de control principal del primer piso. En lo alto de las escaleras había un cadáver. Llevaba tanto tiempo muerto que parecía una talega de marino repleta de huesos. Estaba oscuro y me he obligado a encender una luz de mi arma y ampliar el morro para apartar los restos del cuerpo. A duras penas he logrado ver las letras bordadas sobre el mono de trabajo, pero el hombre se llamaba Bill y había sido encargado de calderas. Al subir por las escaleras cubierto por Sahin, he visto marcas de sangre sobre la pesada puerta de acero. La puerta estaba cerrada. Sahin me ha pedido que el cubrise mientras acaba el juego de ganzúas. Se ha quedado entre dientes de que la ganzúa de rastrillado no le serviría en un cerrojo como aquel. Tendré que abrirlo perno a perno. Al cabo de diez minutos ha tenido la puerta abierta y ha plantado el pie frente a ella por si, dentro, había algo que quisiera salir. He golpeado la puerta y luego me he asomado con el rifle. No se ha producido ninguna reacción. Sahin ha abierto la puerta y el furgón de nuestras luces se ha abierto un camino entre el polvo suspendido en el aire y ha penetrado en las tinieblas de la sala de control de Deuso. Había una pared con ventanas que ofrecían una visión de conjunto del área del piso de abajo donde se hallaban los generadores. Estaba tan oscuro que solo he visto las cubiertas rodeando los propios generadores. Parecían grandes balas metálicas de heno alineadas en un campo. En cuanto he enfocado mi luz hacia el abismo, he detectado movimientos. Había criaturas en el área de generadores. Números desconocidos. Todos los que observábamos vestían monos de trabajo. Al encontrarnos en un piso superior, estábamos relativamente a salvo. Una gruesa capa de polvo cubría los ordenadores e interruptores y los diversos mecanismos de la sala. Un cuaderno de registro grande de cubiertas verdes se encontraba sobre el escritorio principal en el centro de la sala, junto con un cenicero, una lámpara de mesa y un bolígrafo. He abierto el cuaderno. Empezaba con la fecha de enero de 1985. Al cabo de unas pocas semanas, la última entrada de 1985 decía Abandonamos cuaderno de registro debido a la instalación del nuevo sistema de registro informático. Firmado, Gary Owens, director de la central eléctrica. Había dejado de utilizar el cuaderno de registro en 1985 después de haber empleado a un par de docenas de páginas. La entrada siguiente decía, cuaderno de registro de nuevo en activo. A petición de Bill. Fin del mundo, sistemas informáticos no viables. Bill. 15 de enero. Nos queda carbón para 60 días y un tren que viene hacia la fábrica. 16 de enero. El tren para transporte de carbón ha llegado. El encargado no estaba a bordo. Freno. Aferiado. 17 de enero. Hemos perdido al 50% el PER personal. El Ministerio de Energía ha autorizado el cierre de instalaciones infestadas. Pronto recibiremos la lista. 18 de enero. Lista de desactivación es recibida. 20 de enero. Nos hemos quedado al 50% del consumo previo. 21 de enero. Nos queda una sola conductora de excavadoras. Sin ella no podríamos cargar las cámaras de combustión y generar electricidad. Hemos contratado a una escolta que sale con ella y disparará contra las criaturas que tratan de trepar con la excavadora. 31 de enero. El gobierno ha anunciado un plan de destrucción de ciudades. Las ciudades coinciden con la lista de 18 de enero remitida por el Ministerio de Energía. 1 de febrero. Seguimos aquí. 5 de febrero. Tenemos mucho carbón pero apenas podemos emplearlo en nada. Nos queda una sola cámara de combustión y generamos energía tan solo para estas instalaciones. 20 de febrero. Están en la puerta. Entran por el conducto de ventilación que está debajo del panel de control. Vamos a cerrar la fábrica. Solo queda uno. Apagaremos las luces. Vio. 30 de octubre. 7 horas. Las armas automatizadas no han dejado de funcionar en toda la noche. Hemos oído ruidos extraños en la oscuridad y solo pueden significar que los muertos vivientes rondan por aquí cerca. Enfrente de la fábrica. Ahora que ha salido el sol hemos tomado todo lo necesario y salimos a explorar el área. 9 horas. Las armas automatizadas se han visto desbordadas. Por la mira de Zain hemos visto que se les ha agotado la munición y que docenas de cuerpos yacen en torno a ellas. Algunas de las cripturas todavía se debaten. La cutling ha dañado sus cerebros lo suficiente como para dejarlos inútiles, pero no totalmente neutralizados. Hemos decidido esconder la tecnología para que no nos la roben saqueadores con malas intenciones. Nos marcharemos pronto de esta central. El puente sin retorno. 9 de noviembre. 10.43 horas. Al cabo de las incontables horas e incontables tribulaciones de sufrimiento después de salir de la central térmica, Zain y yo tuvimos que enfrentarnos a un último gran obstáculo en el último techo que recorrimos hasta llegar al Hotel 23. Después de examinar meticulosamente los mapas nos dimos cuenta de que tan solo teníamos dos opciones. Uno. Podíamos ir hacia el norte y tal vez encontrar un punto por el que nos fuese posible atravesar el río que se interponía en nuestro camino. Y dos. Podíamos cruzar por el puente de Livingstone. Lo más probable era que el puente que aparecía en los mapas tuviera dos carriles, igual que la carretera de la que formaba parte. Si íbamos al norte y tratábamos de rodear el lago, podía ser que acabáramos cerca de una ciudad más grande. El único inconveniente de la segunda opción era que no teníamos ni idea del estado en que se encontraría el puente. Tras discutir los pros y los contras, llegamos a la conclusión de que ir por el puente sería lo más razonable. Ayer por la mañana nos pusimos en camino en dirección suroeste con la intención de checar al puente. Yo iba en cabeza con el buggy y Zain me seguía de cerca con la camioneta. El paisaje era tan monótono que no merece ni descripción. La chatarra de los coches abandonados, todoterrenos, amontonados, ocasionales, vehículos de los servicios de emergencia y, por supuesto, los muertos. En muchas ocasiones me soy sorprendido a mí mismo ignorándolos, como si llevara uno de esos caros auriculares que te aíslan el sonido. Un hábito peligroso. Cuando el sol llegaba a su cenit, he hecho señas desde el buggy para indicarles a Zain que era el momento de detenernos. He elegido un sitio junto a un tren. Hasta el momento, ese sistema de protección no nos había fallado, y por ello Zain y yo lo empleábamos siempre que nos era posible. Para entrar en calor, nos acomodábamos el sol sobre un vagón de carga en el que se leía ferrocarriles del norte. Estaba decorado por fuera con un buen número de grafitis anteriores a la catástrofe. En su mayoría se trataban de símbolos de bandas y de crípticas pintadas de vagabundos. Había terminado de inspeccionar uno de los costados del vagón e iba a empezar con el otro cuando Zain me pegó un grito para que subiese. Al trepar por la escalerilla que conocía al techo, me encontré a Zain tendido en el suelo con el cuerpo apoyado sobre su mochila de ruedas, mirando hacia el este. Me acerqué a él y le pregunté qué sucedía. Zain desplegó el pípode, apoyó la culata del rifle en la chaqueta y me dijo, —¿Miras? Arrimé el ojo al potente cristal amplificador japonés y descubrí el motivo de la preocupación de Zain. Divisé una gran nube de polvo en el horizonte. Si no hubiera empleado la mira del rifle de Zain, habría cabido la posibilidad de confundir la nube de polvo con un nubarrón de tormenta lejano. Al parecer, asistíamos en primera línea al avance de un enjambre de muertos vivientes. No teníamos por qué vernos en la misma situación que el día en que conocí a Zain. La mera presencia de aquella masa que unos… de unos tal vez 15 kilómetros de distancia no significaba que viniera directamente hacia nuestra posición. Una hipótesis prudente podía ser que se marchaban hacia el suroeste en la misma dirección genérica que nosotros y que cuando llegasen al río se marcharían por la orilla en uno u otro sentido. Podía ser que el río los canalizara hacia el camino que queríamos seguir nosotros, pero también que se marchasen todos ellos del río arriba. Nos pasábamos al resto de nuestro abreviado agape en intentos de determinar en qué dirección y a qué velocidad se desplazaba la masa, pero no lo conseguimos. Ya después, nos dimos prisa por llegar lo antes posible al puente. Nos detuvimos poco antes de un otero y reconocimos el terreno. Un taque de Imbrams herrumbroso estaba cruzando la carretera junto al frente del puente. Aún no se le había caído la pintura, pero las marcas de óxido cubrían las gruesas piezas de acero blindado. El contador Geiger nos reveló que el tanque emitía dosis moderadas de radiación. Aunque no mataba al instante, tampoco me apetecería pasar varias noches adentro. Había marcas de sangre por toda su superficie y los vehículos civiles que se hallaban a su alrededor habían sufrido graves daños. Muy parecido a los a los que habíamos visto en la vieja calle mayor de la localidad por donde habíamos pasado pocos días antes. Antes de bajar de la colina al puente, observamos con atención la nube de polvo. La nube crecía visiblemente y el viento nos traía sonidos muy leves que me aturbaron hasta el punto en que tuve que hacer un esfuerzo consciente por mantener el control sobre mí mismo. Bajé por la colina y me quedé desmoralizado por el tamaño del puente. Era tan largo que los vehículos que se hallaban al otro extremo parecían simples manchitas. Al acercarnos a la carcasa oxidada del Abrams, me di cuenta de que había un resquicio abierto en la compuerta. Me encaramé en lo alto del tanque y abrí la compuerta de una patada. Las lecturas Geiger eran constantes. Al alumbrar el interior, provoqué que un pájaro saliese volando y me dio un susto de muerte. Dentro del tanque no había nadie. Nuestros vehículos no podrían pasar al otro lado del tanque si no los movíamos. No tenía sentido tratar de remolcarlos. Pesaban varias veces más que la camioneta. Encontramos manuales de instrucciones en un pequeño armario de suministros cercanos a los controles. Seguí las instrucciones y al cabo de tres intentos logré activar la turbina. El tanque aún funcionaba, pero el combustible tenía que estar contaminado, porque no logré que la turbina alcanzase la temperatura óptima de funcionamiento indicada en el manual. En consecuencia, todos los movimientos del vehículo eran lentos y torpes. Los controles del tanque eran como unos manillares de bicicleta que tendrían indicadores luminosos de puerta abierta, alarma general, atenuación de panel, reiniciación e indicación luminoso de advertencia generales. Justo debajo del manillar había una palanquita con las posiciones RN, L y L. Después de un breve calentamiento puse la palanca en él y apreté el acelerador, con lo que el tanque avanzó entre sacudidas. El olor a combustión impregnó el interior del tanque y todo lo que había en él. Al fin, lo detuve y salí corriendo para ayudar a Zain a conducir los vehículos hasta el puente. Una vez que el buggy y la camioneta ya estuvieron a salvo en el puente, regresé al tanque para dejarlo en el mismo sitio que antes. Al acercarme me di cuenta de que la palabra troll estaba pintada con spray en un costado de la torreta. Volví a meterme dentro y traté de devolverlo a su posición original. Después de destrozar las barandas del puente y estar a punto de caerme al agua, me rendí. Y me resigné a que no quedara perfecto. A un lado del tanque había quedado un espacio abierto lo suficientemente ancho como para que pudiera pasar una motocicleta. Antes de abandonar el tanque, encendí la radio y me puse los auriculares. Todas las frecuencias que sintonicé en la radio militar recibían estática, como si se tratase de una interferencia deliberada. Oía la energía de la radiofrecuencia, pero nadie transmitía nada. Envié un mensaje de socorro en 282.8 MHz y 243.0 MHz al Hotel 23. En el que se les informaba de mi situación y posición. Aunque alguien retransmiciese interferencias en esa zona, éstas no tenían que afectar por la frecuencia o la fuerza al H23. Para que las interferencias sean efectivas, tienen que emitirse directamente al interferido. Y eso significaba que nuestra retransmisión sí podía llegar hasta el otro receptor. Repetí la transmisión tres veces antes de cerrar la turbina de combustible y regresar a los vehículos. La nube de polvo aún flotaba en el horizonte. Pensé en el tanque y en lo inútil que sería porque el consumo desmesurado de combustible unido a su peso aplastante sería un incordio. Dudé que el puente pudiera resistir su peso. Estábamos a medio camino del puente cuando tuvimos el primer contacto visual con el encambre. El sonido resonaba como grandes tubas que reverberaban en mi pecho. Por un golpe de suerte que tuvimos, quedaron a la vista cuando aún se encontraban a más de tres kilómetros río arriba. En la isla de Matagorda, en el tiempo que pasé en los muelles, observé que las criaturas se detenían frente al agua y dudaban de entrar. Sé que cuando llegan a la orilla, la seguirán hasta que encuentren un punto por donde cruzar. Zaheen y yo nos dedicamos a apartar los bloques del puente y colocamos la chatarra donde pudimos, a la derecha o a la izquierda. Era como uno de esos rompecabezas antiguos en el que tratabas de poner 15 piezas deslizantes en orden cronológico con un solo espacio vado para rodear los números. Cuando habíamos recorrido tres cuartas partes del puente, las criaturas llegaron a la orilla. Los gemidos y lamentos fueron como una apuñalada en el cerebro y estuvieron a punto de hacerme caer al suelo. Lo sabía a millares. Luego descubrí por medio de un mensaje de texto que me llegó al teléfono por satélite que había más de 500.000 muertos vivientes y que formaban parte del enjambre 3-5.1, de acuerdo con la terminología empleada en el críptico mensaje de remoto 6. En el mismo momento en que la cabeza de la larga y terrible víbora llegó a la orilla, vi una estela de aguas blancas y los gemidos de frustración y odor primarios se intensificaron. Zain y yo seguimos trabajando con cuidado de no hacer mucho ruido. Averí la bocina de la camioneta con la navaja multibusos para asegurarme de no activarla por accidente durante nuestra operación de limpieza como había sucedido en alguna otra ocasión. Un auto blindado, con los cuatro neumáticos deshinchados y muy deteriorados, nos dio muchos problemas a causa de su peso. Nos ocupamos de ese problema durante casi 30 minutos mientras la legión de los muertos vivientes se iba congregando en la orilla. Se estaban acercando tanto que empezábamos a distinguir individuos concretos desde nuestra posición, mientras enganchábamos una cadena de remolque al viejo Ford que estaba al lado del coche blindado. Oí un sonido estridente que ya me resultaba medlear. Instintivamente empuñé el M4 que me colgaba sobre el pecho. Eché una ojeada a la ventana de plástico transparente del cargador de polímero y así me cercioré de que todo estuviera a punto. Observé el área que circundaba, los vehículos y oí los gemidos fuertes y superpuestos de los muertos vivientes. Algunos de ellos sonaban a gorgoteo. Me subí a la baranda del puente y miré al otro lado. Vi a docenas de criaturas que se debatían y gimoteaban las aguas gélidas y profundas. El agua había entrado en abundancia en sus pulmones muertos y hacía que los sonidos fueran todavía más espantosos. Al mirar el río arriba, vi las aguas abarrotadas de criaturas que se habían separado de la horda y flotaban río abajo, pasando por debajo del puente donde me encontraba. Un puñado de las criaturas que iban a la deriva, a la merced de la corriente del río, me vieron en lo alto. Al pasar por debajo del puente, levantaban el cielo sus manos garrudas. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no lograbamos desalojar el Ford, porque el coche blindado le cerraba el paso en el otro carril. Al haber desplazado los autos a nuestras espaldas, teníamos un camino abierto para volver atrás, pero los muertos vivientes eran demasiados como para considerar semejante opción. La superioridad numérica y las dimensiones del enjambre, a poco más de tres kilómetros río arriba, crecían en dirección hacia nosotros, y no cabía ninguna duda que no tardarían en detectarnos si no nos aprestábamos a hacer lo que estábamos haciendo. Yo tomé una decisión y le ordené a Zahín que alineara nuestros vehículos frente a los autos que habíamos desplazado a un lado, para que quedara abierta una ruta de colisión contra el auto blindado. Si no lograbamos pasar nuestros vehículos al otro lado del puente, los muertos vivientes nos perseguirían sin fatigarse y acabaríamos por darnos alcance. Armado tan solo con el M4 y con cargadores extra, corrí hasta el otro extremo del puente. Entré en el tanque de un salto, sin molestar o encerrar la compuerta, y puse a funcionar la gigantesca turbina. Todas las señales de advertencia se encendieron como un árbol de navidad. Turbina a baja temperatura, con puerta abierta. Apreté el acelerador y giré los mandos para salir del puente, y choqué contra la valla metálica. El chirrido del metal fue ensordecedor, incluso más que la algarabia de los muertos vivientes. El ruido provocó una respuesta audible por parte de las criaturas que estaban abajo, y tuve que forzarme a mí mismo a no perder un tiempo valioso contemplando la reacción física de la horda. Di la suerte por echada, y avancé con el tanque por el puente, apretando repetidamente los aceleradores para ganar impulso. El vehículo alcanzó los 50 kilómetros por hora y entonces el puente retembló bajo los neumáticos. Golpeé a uno de los autos cuando pasaba a toda velocidad por el lado de Zahín y seguí adelante en ruta de colisión contra el automóvil blindado. Desaceleré hasta los 16 kilómetros por hora para evitar daños excesivos. Pensé en las leyes de la física y en la masa diferencial entre el pequeño pisapapeles que era el auto blindado y el gigantesco tanque. Cual dos hermanos de picnic al borde de la piscina, la máquina bélica no tuvo problemas para empujar el auto sobre la baranda y arrojarlo al río. Hice todo lo posible por perder velocidad, pero las turbinas necesitaban un tiempo para ponerse en reposo y no eran tan manejables como las de un auto o un camión. Lo que yo tomé por frenos no hicieron otra cosa que ampliar el problema, porque desviaron el tanque en un ángulo que no me interesaba. El tanque se precipitó también al vacío. El tiempo se ralentizó hasta avanzar a paso de caracol cuando el ladrillo de acero en el que me encontraba aplastó la baranda y se meció como un balancín. Cuando se precipitó en caída libre a la superficie de las aguas, que se hallaban tres metros más abajo, traté de saltar por la compuerta. Estaba a medio salir cuando el agua fría entró en el tanque y me retuvo allí. Me arrastró al obregó, abismo a verde del río. Cuando subo llenado por completo y se me pasó el impacto inmediato del agua fría, nadé hasta la superficie, guiándome por las burbujas. Podía distinguir los cuerpos en el agua, con sus piernas moviéndose como si trataran de caminar mientras frotaban en el río, abajo. El rifle me golpeó la espalda y la cabeza mientras daba abrazadas hasta la superficie. Al sacar la cabeza al aire libre, me enjuagué el agua de los ojos, sostuve el rifle por encima de la superficie y disparé a los muertos vivientes que me rodeaban. Después de matar a tres, me di cuenta de que el río me arrastraba hacia debajo del puente. Le grité a Zain que sacara los vehículos del puente mientras yo nadaba hasta la orilla, dando patadas y rozándome con los cadáveres a los que acababa de disparar. Al llegar a la orilla, vi que la horda se acercaba al puente. Estaba claro que el estrépito del tanque, los disparos y el ruido de la camioneta habían contribuido a enloquecerlos. Zain había aparcado la camioneta y fue a por el buggy para llevarlo también hasta la otra orilla. No quedaba tiempo. Le llamé con un fuerte silbido y entonces le indiqué que lo dejara correr y que me cubriese a mí. La pérdida del buggy en el campo de batalla podía considerarse aceptable después de todo. Me oculté en la orilla tras un árbol caído y desde allí contemplé el puente. Seleccioné con gran cuidado un punto entre las columnas de apoyo sobre las que se hallaban los muertos vivientes y las marqué con el láser. Obligué a mi propio cuerpo a dejarte temblar por el agua fría y sostuvo el punto entre los pilares del puente mientras la frecuencia sonora se incrementaba hasta volverse estable. Cuatro segundos más tarde, una bomba de 225 kilogramos sacudió el puente y hundió para siempre uno de sus trechos. Estaba absorto en la contemplación del siniestro cuando me sorprendió un cadáver que golpeaba las rocas. Tres metros por detrás de mí, medio segundo antes de oír el disparo de Zain. Zain me hizo señas con la mano y me indicó que me reuniera con él en la orilla. Subí a paso ligero por la orilla en dirección a la camioneta. El río parecía estar repleto de cadáveres. Vi por los prismáticos a numerosos corredores de fondo que se habían quedado en la otra orilla, muchos de ellos con graves le quemaduras en el cuerpo debido a la radiactividad, verificadas por el contador Geiger. El encuentro. 15 de noviembre, 7.30 horas. Hoy he contactado por primera vez con el Hotel 23 desde hace 45 días. Ha pasado una semana desde que dejamos atrás del puente y ahora mismo nos encontramos al noroeste de Houston. Anoche nos dimos cuenta de que la estática ya no era tan fuerte y empezamos a estar atentos a la emisora de radio. La noche pasada Zain y ya encontramos el edificio de una compañía telefónica rodeado por una valla metálica de gran altura. Tras abrir el candado con una barra para desmontar neumáticos, hemos pasado la noche en el área de vallada y dormido dentro de la camioneta, atentos a la estática cada vez más débil. Hacia las 1 horas de la madrugada hemos oído la señal de contacto pero ninguna voz. Hemos respondido al instante con una señal de socorro. Durante una hora entera no hemos recibido ninguna señal inteligible pero hemos retransmitido sin cesar. A las 2.15 horas, la señal ha sido reemplazada por al habla Gator 2 en misión de búsqueda y rescate en Sunnyside, Texas. Cambio. Le he respondido con el código libélula y me ha saludado el Cabo Ramírez del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Cuánto me alegra de oír su voz, señor. Que tapamos la señal pidiendo socorro el día 9 y partimos el día siguiente en dirección a las coordenadas que usted nos transmitió. Hemos avanzado con lentitud porque nos hemos encontrado con grupos muy grandes de la costa esas y había chatarra por toda la carretera. ¿En qué posición se encuentra ahora? Cambio. Después de darle mi posición a Ramírez, me ha comunicado instrucciones de no moverme mientras él planeaba una ruta para venir en mi búsqueda con un convoy de dos vehículos. Le he pedido que me informase por radio sobre la situación en el Hotel 23. Al Cabo me ha respondido que no sería muy buena idea informarme por radio y que habían sucedido cosas que prefería contarme en persona. Después de un rato en el que la radio ha estado en silencio, el Cabo Ramírez ha vuelto a hablarnos por la emisora. Es hora de que sal de mi deuda con usted, señor. Ahora tengo que sacar de apuros a un oficial, igual que hacía antes de que el mundo se fuera a la mierda. El punto de encuentro que le recomiendo es San Felipe, que no está muy lejos de su posición. Le propongo que nos encontremos en el extremo norte de la ciudad a la entrada del puente 1458. Allá hay un campo de 300 metros al suroeste del puente. La población es pequeña y la presencia de posibles enemigos debería de ser mínima. He consultado los mapas y he comunicado por radio, sin bromear, que estaba de acuerdo con que ese fuera nuestro punto de encuentro. 12 horas. Nos hemos encontrado con el Cabo Ramírez a las 10 horas. Después de un breve tiroteo, con lo que debía de ser una docena de esas cosas, hemos establecido un perímetro de seguridad de reducidas dimensiones y hemos reportado brevemente en un espacio seguro garantizado por el lab. Mientras la ametralladora quedaba al cuidado del artillero, Ramírez me ha hablado de las cosas raras que ocurren en casa. Ha sacado del vehículo brindado un pequeño clasificador con informes por escrito y unas pocas fotografías. He reconocido la letra de John. Ramírez me ha explicado que hace unas pocas semanas un avión empezó a sobrevolar de manera habitual en el Hotel 23. Lo he identificado enseguida como un avión no tripulado Globo Hawk. En la foto se leía que la habían tomado con una cámara digital portátil provista de una lente de 180 a 200 milímetros y he distinguido duras penas que el aparato llevaba un objeto montado bajo el fuselaje. La imagen no era lo bastante nítida como para identificar en qué consistía la carga y no recuerdo que el Globo Hawk lleve armas de serie. Hemos proseguido con la información general y he presentado a Sain a los Marines y les he contado que me había salvado la vida en más de una ocasión desde que nos conocimos. Los Marines han tenido una actitud muy amistosa con Sain, pero a él se le veía nervioso. Por motivos que ahora no tengo tiempo para investigar. También he advertido a los Marines en que circulaba una masa de muertos vivientes como ninguno de ellos había visto jamás, a unos 130 kilómetros al noreste de donde nos encontrábamos. Habíamos destruido una sección del puente y siempre que nos había sido posible, habíamos montado barricadas de vehículos en las carreteras por donde pasábamos. Estas medidas los arrastrarían y los retrasarían, pero no los detendrían. Les he hablado de C-130 que nos arrojaba paquetes y del inusual equipamiento que me había proporcionado una organización que tan solo conocía por el críptico nombre de Remoto 6. Al saberlo, todo el mundo se ha puesto en marcha y hemos decidido que antes que nada bloquearemos el puente 1458 con coches abandonados. Hemos remolcado cuatro autos con el LAV y los hemos aplastado entre sí. La barrera resultante frenaría cualquier masa de muertos vivientes que se acercara y pondría mayor distancia entre ellos y nosotros. Ese puente estaba demasiado cerca del hotel 23 como para destruirlo porque en el futuro podría tener valor logístico. He visto una valla publicitaria a unos pocos cientos de metros de nosotros, le he pasado los prismáticos a Zain y le he pedido que se encamara la valla y observase el área. Uno de los marines ha ido por él para cubrirle. He pedido a todo el mundo que se alejara del puente unos pocos cientos de metros hacia el sur. Después de volver, Zain me ha dicho que había divisado una nube de polvo en el horizonte septrional. Hemos llegado a la conclusión de que tanto... de que tanto podía tratarse de la masa de muertos vivientes como de fenómenos atmosféricos. De acuerdo con el mapa de LAV, nos hallavamos a unos 15 kilómetros del aeródromo del lago Icon. Casualmente también estábamos cerca de la interestatal 10. Antes del crepúsculo, trataremos de cruzar la AI-10 y nos desplazaremos unos pocos kilómetros más hacia el sur, para tener una zona de seguridad que nos separe de la interestatal. 21 horas. Han pasado 7 meses desde la última vez que anduve a pie por esta zona del lago Igo. No ha cambiado mucho. La luna iluminaba la carretera y los autos abandonados y la torre del aeropuerto, y también cosas más temibles que moraban en la oscuridad. Hoy mismo cuando hemos visto a lo lejos el paso del desnivel de la AI-10, hemos acelerado siempre en zigzag para esquivar los restos de autos. El LAV iba más adelante, a 95 por hora, y hemos logrado no quedarnos atrás. Al pasar a toda marcha bajo el paso a desnivel, he oído algo que chocaba contra la camioneta y me he vuelto a mirar. Una de esas criaturas había caído del paso elevado, se había estrellado contra la cola de la camioneta y había rodado hasta la cuneta. No me he detenido, y otras criaturas han caído también del paso a desnivel. Algunos se han puesto de pie y otros no. En cuanto hemos dejado atrás la AI-10, todo se ha vuelto muy poco más fácil. Hemos circulado por la provincial 313 hasta los alrededores del lago Ico, muy cerca del aeródromo. Tras consultar las notas que tenía sobre esa zona, nos hemos decidido entrar en convoy en el aeródromo, establecer un perímetro de seguridad para un par de horas y planear el resto del breve viaje de regreso a casa. Al llegar al aeródromo, hemos hecho un reconocimiento en el hangar y he visto los manchones negros a que se habían quedado reducidos los restos de las criaturas a las que maté hace varios meses. Todavía estaban en el rincón bajo la lona azul. El calor veraniego había maltratado la verdad los cadáveres. A la luz de la linterna, he visto las balas revestidas de cobre que yo mismo disparé, sobre el masacote putrefacto en el que se habían convertido. Mi propio diario me ha recordado que tengo que estar atento a los enemigos humanos que pueden encontrarse por esta zona. Recuerdo las grandes cruces que descubrí hace meses. En el curso de mi último viaje a esta zona, con criaturas crucificadas, iluminados por la luz filtrada en rojo del M4, planeamos la vuelta a casa. En casa. 16 de noviembre, 4.30 horas. Hemos viajado hasta el Hotel 23 desde el Lago Oigo, ocultándonos en la oscuridad. Ahora que la barrera de hormigón que cierra el perímetro está terminada, este lugar tiene un aspecto totalmente distinto. Los civiles y militares han sabido trabajar juntos y se han llevado barreras de hormigón de la carretera que en cantidad suficiente para erigir una formidable muralla. Creo que ni siquiera el tanque que mandé al fondo del río podría derribar este muro sin quedar trabado. Proseguiré con mi historia en cuanto haya hablado con John, y sobre todo, con Tara. 17 de noviembre, 5 horas. Mis pautas de sueño se han alterado por culpa de las transformaciones en mi entorno. Tara duerme a mi lado. Me avergüenzo de haberla expulsado de mis pensamientos durante todo este largo periodo que ha durado este exilio provocado por un fallo mecánico. Hay veces en que al empezar una misión, y mientras esta no llega a su término, sentimos la necesidad de desvincularnos de nuestros seres queridos para no sentir tanto dolor. Con las anotaciones de mi diario en la mano, he pasado el día entero descansando, pero predatándome e informando a John y a los Marines, a Tara y a todo el que quisiera oírme. Zain escuchaba en silencio, y me atrevería a decir que su propósito era absorber la información que yo les daba. John no había estado ocioso en mi ausencia y había entrado en diversas redes de la estructura militar. También me ha reconfirmado que los Marines me insinuaron cuando nos encontrábamos en el punto de reunión. Aunque Ramírez me lo hubiese contado en versión resumida, me ha quedado muy claro que alguien interfería en mi receptor. John me ha dicho que sí recibía mis transmisiones, y que de hecho recibió con mucha nitidez mi señal de socorro el 11 de octubre, así como la del 9 de noviembre. Aún estoy con el síndrome de fatiga de combate y no tengo palabras para expresar cuánto me ha alegrado de verlos a todos ellos. Laura me ha preguntado qué tal me han ido las vacaciones, y yo le he dicho que muy bien y le he dado las gracias por su interés. Me ha preguntado si le traía algún recuerdo y le he respondido que no. Habían sido vacaciones por ocio, sino un viaje de trabajo. La obra entiende lo que me ocurrió, lo he visto en sus ojos. Sus padres hicieron una buena obra al ocultarle la verdad, pero no les funcionó. Danny se ha presentado, me ha dado con el puño en el brazo y me ha dicho me alegro de verte, y entonces me ha abrazado. Incluso la pequeña Annabelle me ha ladrado y se ha lamido el morro para darme a entender que me había echado de menos, o por lo menos que se había percatado de mi regreso. Dean ha tratado de hacerme de comer desde el primer momento en el que me ha visto y me ha dicho que había perdido unos cuantos kilos. Supongo que tiene razón. El hombre que he visto en el espejo recordaba a uno de esos tipos que salían de los reality shows de televisión después de un par de semanas de supervivencia en un territorio deshabitado, multiplicado por diez, y se me ganarán la pinta que tenía, con ojos de loco y cubierto de pelo y surto. Once horas. Después de ducharme y afeitarme, la primera vez que me lavo de verdad en más de un mes, me he sentido mucho mejor. Tiene un horrible sarpullido en la cintura y las piernas por todas las veces que he dormido sin quitarme la ropa. Creo que la última vez que la lavé fue en ese velero hace varios milenios. Darán me ha dicho que tenía que hablar conmigo hoy mismo, cuando hubiéramos terminado el intercambio de información con John. Algo iba mal. Algo que no había notado hasta esta mañana. Dean me ha visitado hacia las 6.30 horas y me ha obligado a dejarme cortar el cabello. Cuando ha terminado, me he visto bastante presentable. La única prueba evidente de mis tripulaciones eran los cortes menores, cicatrices, muretones, pérdida de peso y una leve cojera, consecuencia de un severo dolor en las espinillas que me ha quedado tras el viaje. Esta mañana, he estado con John y Zain y los Marines de alto rango. He pasado una y otra vez las páginas del diario y he repasado incidentes clave que me acontecieron durante mi ausencia. En el grado de exactitud que me ha sido posible, les he explicado dónde se había estropeado y estrellado el helicóptero, así como la ruta que Zain y yo habíamos seguido hasta el Hotel 23. Entonces, nos hemos puesto a discutir la cuestión del remoto 6. Les he enseñado todo el material que había obtenido desde que contacté con dicha organización, así como toda la documentación que lo acompañaba y que había conservado. Los materiales que se les había enseñado han sido los mapas del este de Texas, donde figuraban las ubicaciones de las entregas del equipamiento y otra simbología, el M4 con sus complementos, los manuales de los Gatlings automatizadas, el teléfono por satélite del iridio, el líquido experimental para tratamiento de combustible y otras cosas varias. Hemos pasado la mañana entera en deliberaciones acerca de sus materiales, los documentos y las notas que tomé de todas mis comunicaciones con remoto 6 vía teléfono satélite. Una de las ideas que se nos han ocurrido es que remoto 6 podría ser una especie de gobierno secundario, establecido previamente por si el gobierno principal dejaba de funcionar. También salió en la conversación el término quinta columna, porque la vista de los datos podía ser pertinente. John ha abierto el ordenador en una de las pantallas planas del centro de información de confidencial compartimentada en el que nos encontrábamos. Ha abierto un sistema de archivos en verred en el que había logrado colarse poco antes, el cual daba referencia a un gran número de instalaciones gubernamentales en un mapa que indicaba estatus verde. Entre las muchas instalaciones activas a las que hacía referencia, la única ubicación que he reconocido ha sido un vibrante punto verde cercano a Las Vegas, Nevada. Al cabo de una hora de reunión, cuando estaba concentrado en la conversación, he notado una mano que me tocaba el hombro por detrás. Me he levantado de un salto y me he golpeado el pecho en un intento por desenfundar la pistola, pero en ese momento no llevaba el chaleco con la funda. Era Tara. Mi mano abierta temblaba sin control y no he controlado la manera de explicar lo que experimentaba. Mi mente aún está ahí afuera, en el vacío, perdida. No habría podido sostener un arma con la mano, aunque hubiese querido. Tara ha traído el café para el grupo entero. Me he disculpado y le he explicado que aún estoy muy tenso por todo el tiempo que he pasado en terreno abierto. Ha sentido, por supuesto, y me ha dicho que lo comprendía. Me ha dado un beso en la mejilla y se ha marchado. He resumido brevemente los principales puntos de la reunión y he ido tras ella. Le he dado alcance en el pasillo y entonces, al instante, me ha abrazado. Pensaba que no ibas a volver jamás. Sí, sí, yo también lo creía. Hubo momentos en los que... No me hables de eso. Disfrutemos del tiempo que tenemos ahora. Del tiempo que se nos ha sido concedido. Sí. Sí, creo que tienes razón. Hay que intentar eso. En ese momento, John ha doblado la esquina con un comentario del tipo, Todavía queda un asunto por hablar. Y Tara se ha reído y le ha dicho a John que podía tomarme prestado, pero que tenía que devolverme en una sola pieza. John se ha reído también y le ha contestado que haría lo posible. John ha descubierto un programa de red alojado en el sistema de imágenes que había descubierto previamente. Aunque muchos de los satélites artificiales ya no funcionen y probablemente hayan reentrado en la atmósfera, una parte de los satélites multifunción todavía están activos. Al parecer, los sensores de radiación todavía se pueden emplear y la retransmisión por satélite indica las zonas irradiadas en el mapa de Estados Unidos. Ese sistema nos revelaría por fin la localización de la mayoría, sino de todas las áreas redactivas, así como indicios intermitentes de la localización de enjambres de muertos vivientes en el caso de que estuvieran irradiados o de que procediesen de áreas irradiadas. Durante las últimas semanas, John había trabajado en la catalogación de áreas y en el seguimiento de los desplazamientos de toda área redactiva que pareciera móvil. Imprimía todos los datos sobre el papel por si se daba el caso de que fallara el sistema, igual que tantos otros habían fallado. El sistema se llama desierto. Probablemente se lo puso un cínico programador del comando estratégico de Estados Unidos, del comando del norte o del departamento de seguridad interior antes de que sucediera todo esto. Debió de diseñarlo como sistema para elaboración de catástrofes. John ha hecho notar que el sistema no había funcionado durante un par de días. Todos nosotros estábamos preocupados por el Reaper que probablemente estaba en órbita por sobre el complejo. He explicado que no podía hacer nada al respecto mientras no tuviera capacidad ofensiva contra objetivos voladores y que el Reaper no había actuado nunca contra Zain ni contra mí. A mí me quedaban pocas dudas de que el aparato tenía un sistema de transmisión de datos conectados con un centro de mando y que este último recibía videos de Delta 23 en tiempo real. John ha resultado y ha comentado que el portaaviones había sufrido un incidente que había tenido como resultado la pérdida de radiocomunicación por satélite y que era por eso por lo que perdimos todo contacto con ellos hace un par de meses durante un breve periodo de tiempo. El informe de situación se envió por medio de una red seguramente mediante la red de área amplia y ya enlazaba previamente nuestras dos unidades a través de la red de satélites sin Marsat. Habíamos adquirido unos pocos teléfonos de ese tipo hace mucho tiempo en una misión de búsqueda de materiales y creamos una red de comunicaciones con el portaaviones por si el sistema principal nos fallaba. El informe de situación indicaba que el motivo para la pérdida de contacto era sistema de comunicaciones por satélite dañado a consecuencia del fracaso de las medidas de contención de muertos vivientes y radiados. He soltado una palabrota tan fuerte que todo el mundo ha pegado un salto. He hecho una pregunta retórica al grupo entero. ¿No les habíamos advertido ya a esos idiotas que no lo hicieran? Le he preguntado a John cuántos había recibido el último informe de situación del portaaviones. Me ha respondido que había sido incapaz de lograr una buena conexión por in Marsat desde mi regreso. Cuando lo ha dicho ha sido como si todos nosotros hubiéramos tenido la misma idea y se nos hubiera encendido una misma lucecita en el cerebro. Las interferencias me seguían y me habían seguido desde que Remoto 6 me localizó. El complejo entero parecía haberse desconectado del mundo exterior y carecía tanto del sistema de aviso temprano como de acceso a redes. 18 de noviembre, 5 horas. Ayer recibimos una transmisión mediante teléfono por satélite. Desde que llegué ha tenido un guardia postado en el exterior con el teléfono desde las 12 hasta las 14 horas, por si se producía un intento de contactar. Era la misma voz mecánica que ordenaba el receptor que mirase la pantalla de texto. El texto daba instrucciones para conectarse a la red mediante mi tarjeta de acceso común e iniciar un lanzamiento de acuerdo con la Disectriz Ejecutiva 51, una disectriz secreta que establecía los procedimientos a seguir para el mantenimiento de una estructura gubernamental en caso de catástrofe. Se proveían coordenadas por el lanzamiento, así como la ubicación física del control auxiliar del Hotel 23. John y yo lo hablamos después de que se perdiera la conexión telefónica y dedicamos el resto del día a investigar y analizar la información. Hacia las 19 horas realizamos un asombroso descubrimiento. Originalmente, John, Will y yo habíamos pensado que el Hotel 23 contenía un único misil balístico intercontinental nuclear. Tras seguir las instrucciones e iniciar las subrutinas, descubrimos que había otros dos misiles nucleares en condiciones, alojados en unos silos situados a 900 metros al oeste del complejo, a la espera de que se iniciara el proceso de lanzamiento. Al parecer, la única manera de lanzar las cabezas nucleares consistía en introducir el código adecuado mientras mi tarjeta de acceso común se hallaba en la ranura del lector. La tarjeta lleva un pequeño chip incorporado con un código encriptado que actúa como llave del sistema. Recuerdo que recodificaron mi tarjeta hace varios meses, durante uno de los envíos de material procedentes del portaaviones. Se nos habían dado los códigos de lanzamiento y las coordenadas vía iridio, así que en teoría era posible lanzar las cabezas nucleares. Al instante, John situó las coordenadas sobre el mapa. Indicaban un lugar que se encontraba a 6 kilómetros de la posición hacia donde, de acuerdo con el último informe, se dirigía el portaaviones insignia. Operaban en una zona del Golfo de México, al oeste de Florida, y llevaban a cabo operaciones de abastecimiento por razones que desconocíamos. Remoto 6 parecía querer destruir la unidad de combate del portaaviones. Durante la sesión de transmisión del texto, no manifesté mi negativa a cumplir la orden, y la pantalla me siguió dando instrucciones hasta que por fin apareció la siguiente pregunta. ¿Han iniciado el sistema de lanzamiento? El texto apareció cuatro veces hasta que finalmente corté la comunicación. Entonces fuimos en búsqueda del control auxiliar. Los marines se nos adelantaron al encontrar la puerta del segundo centro de control. Parecía la entrada de un viejo sótano. El denso follaje y unas redes de camuflaje la ocultaban. La puerta era de acero y se necesitaría un soplete para abrirla. No vi ninguna necesidad de quedarme allí mientras los marines la ocupaban, y les confié la tarea de comprobar que ninguno de los antiguos residentes del Hotel 23 se hallaba adentro. 18 de noviembre, 19 horas. El texto se repitió ayer, y se ha repetido hoy, ordenando que indiciemos la secuencia de lanzamiento. La única diferencia consistía en que las coordenadas se habían modificado por un par de docenas de kilómetros. Seguían los movimientos de la flota de portaaviones. Le he pedido al oficial de comunicaciones que envíe un mensaje a ciegas al portaaviones por si así lográramos advertirles. Repetiría el mensaje una vez por hora hasta nueva orden. La unidad que habíamos enviado al control auxiliar ha logrado abrir la puerta y ha descubierto que tan solo se trataba de una copia exacta del centro de control principal del Hotel 23, con zonas de alojamiento y todo. El único problema es que no hay ningún túnel subterráneo que comunique los dos centros de control. Sí que se nos ha informado que en el control auxiliar existe un pasadizo de salida semejante al de control principal. Aún no se sabe dónde emerge el pasadizo de control auxiliar, ni en qué posición se encuentra respecto al del control principal. Se me ha informado de la existencia de unos pocos elementos de interés que en el control auxiliar que me convendría ver, y también que no albergaba ningún peligro para posibles visitantes. Jan me ha encontrado en el pasillo y me ha preguntado cómo me iba. Le he dicho que me encontraba bien y que tenía que hablarle sobre la situación de los cuidados médicos del Hotel 23. Nos hemos sentado un rato y hemos hablado del personal militar nuevo, para mí al menos, del H-23 con el que ella trabajaba, y he descubierto que estaban muy bien entrenados y habían participado en un montón de combates durante los últimos meses. Los médicos del ejército les habían enseñado algunas cosas y ella, a su vez, les había enseñado otras. Habían llevado a cabo con éxito algunas expediciones a hospitales aislados de la zona, tanto médicos como veterinarios, en busca de suministros. Me ha explicado una expedición en concreto que los llevó a un hospital para animales domésticos que se encuentra a pocos kilómetros de aquí. Como era el médico residente, se había presentado voluntaria para participar en las expediciones médicas del convoy para ayudar a identificar el material aprovechable. Jan y Will entraron en la clínica garras alegres pocos minutos después de que los marines las despejaran. Will había insistido en ir con ella, como habría hecho cualquier marido. Encontraron hedor de carne podrida que había puesto en máxima alerta a los miembros de la expedición. Habían entrado con los fusiles ametralladores, con silenciador pegados al hombro, con las linternas a cien luméneres. Uno de los miembros de la expedición iba delante de Jan y de Will, y otro detrás, en formación de pinza. Así es como se hace. Entraron en las perreras y con gran horror encontraron jaulas llenas de perros que llevaban mucho tiempo muertos. A algunas personas les sienta muy mal cuando se encuentran indicios de un animal que ha sufrido. A mí me pasa lo mismo. Al oír su historia se me han retorcido las entrañas, igual que a ellas se le han retorcido las suyas mientras me la contaba. Sus ojos se han tensado como para mirar a espacios infinitos mientras me hablaba de las jaulas con cadáveres de perros putrefactos, y los dientes rotos, y las arpas ensangrentadas, porque los perros habían empleado sus últimas fuerzas en un vano intento de escapar a mordiscos y arañazos de las jaulas de metal. La perrera no estaba llena, tan solo al 40%. Las fichas que se encontraban en los costados de las cajas y caídas en el sudó contaban todas las mismas historias. El dueño estaba de vacaciones y que regresaría el día siguiente. Todas las fechas eran de enero. A medida que ella me lo describía, creía ver a los animales muertos en sus jaulas, entre eternos gimoteos de dolor que traspasaban las puertas de la reja metálica. Huracán. Nos atacaron. Afuera está muy oscuro. Enviamos a ciegas un mensaje por radio al grupo de combate para advertirles de las instrucciones que nos habían dado el teléfono por satélite. No teníamos manera de saber si el portaaviones lo habría recibido. Las interferencias prosiguieron durante toda la mañana. El Hotel 23 había padecido interferencias desde mi regreso, e incluso antes. La mañana que nos arrojaron el artefacto, perdimos a docenas de personas. ¿La venganza por no haber efectuado el lanzamiento? Lo más probable es que nos hubiesen atacado igualmente aunque lo hubiéramos efectuado. ¿De qué les habría servido mantenernos con vida? Aquí no hay nada que tenga sentido. Los observadores que estaban en el exterior, y que se quedaron sordos, escribieron sobre una pizarra blanca lo que habían visto. Un sonido sibilante, cada vez más agudo, fue lo último que oyeron hasta que el emisor de señales huracán, como una jabalina, se estrelló contra el suelo y abrió en canal a uno de los civiles desde el hombro hasta la cadera. El dispositivo empezó de inmediato a emitir su mortífera señal. Un sonido de intensidad tan inimaginable que causó sordera inmediata a todos los que estaban en la superficie en el momento en el que se estrelló. La máquina recordaba algo a un gigantesco aguijón de abeja, como una imagen ampliada de un aguijón que inyectaba veneno en el brazo, en la tierra. El dispositivo se había clavado muy hondo en el suelo, ligeramente inclinado hacia un lado, y su sonido era demasiado potente como para describirlo con palabras. Oíamos claramente el estruendo y sentimos las vibraciones a través de las gruesas planchas de acero y hormigón desde las entradas del Hotel 23. John hizo que las cámaras de vigilancia disponibles girasen hacia el dispositivo, mientras que el resto de las que se hallaban en el perímetro seguían noteando al horizonte visible. Era tan solo una cuestión de segundos, tal vez de minutos, que el sonido alcanzara los pelillos que se habían endurecido en el oído interno de los muertos vivientes que se hallaban a cientos de kilómetros y que la atención de todos ellos se volviera hacia nosotros. Ellos localizarían el complejo, cual flota de furgones de la Comisión Federal de Comunicaciones encargada en la persecución de la emisora de Radio Pirata. John retransmitió a ciegas un mensaje de emergencia en el que se solicitaba auxilio e informaba brevemente de lo ocurrido. Todos los hombres y mujeres que ocupaban posiciones de liderazgo se reunieron y discutieron alternativas. No se permitió que nadie saliera a la superficie sin un buen motivo y protección sobre doble en los oídos. Aún con la protección, aquel sonido era peor que ponerse al lado de los bafles durante un concierto de rock. Al ver los videos de vigilancia me di cuenta de que el sonido removía la tierra y habría surcos en ella. La intensa energía sónica desplazaba los vehículos civiles más ligeros aparcados a su cercanía. De una manera parecida a un teléfono móvil se desplazaba al vibrar sobre una mesa. El dispositivo debía de haberse hincado como mínimo a seis metros de profundidad al caer a tierra. Todos los intentos de destruir el mecanismo de emisión de sonido inconcluyeron en fracaso. Parecía construido con gruesas placas de acero, cementado u otras aleaciones. Los dispositivos internos que sellaban al extremo de la jabalina estaban sellados. Un marine que ya estaba sordo se presentó voluntario para tratar de destruirlo. Treparía hasta la parte de arriba con una mochila de herramientas y una granada. Cuando intentó trepar por el aparato no lo consiguió. El artefacto vibraba con tal resonancia que toda piel descubierta que lo tocara caía a tiras al instante. Malgastamos disparos automáticos en un intento por perforar su parte de arriba. Lo golpeamos de manera sistemática con los LAF. No hubo nada que funcionara. Yo estaba en uno de los LAF. La señal sonora a duras penas quedaba amortiguada por su grueso brindaje. El sonido era tan intenso que parecía que te dejaras sin aliento. Establecimos un perímetro con las espaldas vueltas hacia la máquina porque estábamos a la espera de que los muertos vivientes aparecieran en el horizonte. Al principio no se vio ningún indicio de ello. Vi por el grueso cristal del vehículo blindado por otro objeto se clavaba en el suelo unos 180 metros para allá. Faltó poco para que cayera sobre uno de los otros LAF. Poco después del impacto, oí en lo alto el inconfundible sonido de vehículos supersónicos y entreví el destello de las alas de un FA-18 Super Hornet. Después de la explosión, cuando empezaron a apagarse los juegos, reconocí los restos del aparato. Era un avión atripulado Reaper. Probablemente el mismo que me había acompañado durante tanto tiempo después del accidente y que me había conseguido o me había seguido cuando regresaba al hotel 23. La luz de la radio se encendió de inmediato dentro del vehículo. Indicaba la recepción de una señal válida. Me puse los auriculares y oí una voz que me hablaba con claridad y concisión y que me advertía repetidamente de varios aviones de combate A-10 Thunderbolt que volaban hacia nuestra posición desde el aeropuerto School International de Guildstone. Los llamados Hawk apuntaban al emisor de señales sonoras con cañones de 30 milímetros y pedían a todos los aliados que se pusieran al este del objetivo para evitar en la medida de lo posible el fratricidio. ¿Tiempo que pasé arriba? 21 minutos. En cuanto el controlador de los Hawk finalizó la transmisión, oí una débil señal y una voz que se identificaba a sí misma como el jefe de operaciones aéreas del portaaviones. Ordenaba que una división de F-18 arrojara bombas de hierro negro sobre nuestra posición para contemplar los ataques mucho más precisos del cañón Walther de 30 milímetros. Cuando a la aparecer las interferencias habían cesado tras la destrucción del Reaper, sintonicó un canal de radio discreto y le expliqué a John y a los demás los que había oído. Y les dije que íbamos a marcharnos todos unos pocos centenares de metros más al este. Al centro de mando sintonizó con la radio mientras nosotros arrancábamos los vehículos y nos marchábamos hacia el este. Nos quedábamos en un cerro desde que él se veía todo el complejo. Había docenas de muertos vivientes atraídos por la señal sonora. Venían por la parte frontal del complejo y se congregaban en torno a las grandes puertas de acero. Vimos desde nuestra atalaya como un pandemonium de hierro llovía sobre la totalidad del complejo, porque una división de F-18 arrojaba bombas de hierro sobre los grupos de muertos vivientes. Uno de los F-18 empleó su propia estructura como arma de ataque porque hizo un vuelo rasante a velocidad supersónica cerca de los terrenos donde habían muertos vivientes para cortarlos por la mitad o incapacitarlos con el impacto. Las explosiones acudieron con violencia a nuestros vehículos y John nos dijo por radio que la iluminación del subsuelo empezaba a destellar. Al cabo de diez minutos de bombardeo, oí la palabra clave Winchester por la radio, que quería decir que los aviones de combate se habían quedado sin suministros y regresaban a su origen. El emisor de señales sonoras había sobrevivido al bombardeo sin sufrir ningún daño. El maldito artefacto seguía indicando nuestra posición para que todos los muertos vivientes que se hallaban a muchos kilómetros a la redonda se enteraran. Por supuesto que el vuelo supersónico de los aviones de combate tampoco nos habían ayudado mucho. Los LAF permanecieron en formación al este del artefacto, hasta que apareció el primero de los Hawk, que hizo una primera pasada antes de atacar el dispositivo con cartuchos de mezcla de tuxteno y uranio endurecido de 30 milímetros. Me quedé boquiabierto con los A-10. Me maravillaba de que pudiesen volar a velocidad tan lenta. Los cañones Vulcán empezaron a gruñir con fuerza y tuvieron un efecto que yo no había esperado. Los Hawk cortaron la jabalína emisora de señales sónicas como si fuera de papel. Se hizo añicos al instante, salvo por unos decímetros de aleación de metal que aún sobresalían de la tierra. El súbito silencio le chocó a mi sistema todavía más que los ataques aéreos. Abrí la compuerta, me saqué los auriculares y contemplé el resto de ataque desde lo alto del LAF. Vi que Zahín hacía lo mismo a unas pocas docenas de metros a mi derecha. Tenía el rifle apoyado en la torreta y vi que estrutaba la lejanía en dirección hacia lo que estaba transformado en una gran nube de polvo en el horizonte. Volví a meter en el LAF. Me ajusté el sistema óptico de vehículos sobre el rostro y observé el horizonte. Los cúmulos de polvo parecían idénticos a la nube que había rodeado a la horda con la que Zahín y yo habíamos encontrado antes. No habría manera de detenerlos, ni siquiera con un millar de A-10 cargados, hasta los topes. Me comuniqué inmediatamente por radio con John y con los demás para preparar de inmediato la evacuación de las instalaciones. Habría que evacuar a centenares de personas. El portaaviones se dirigía a toda prisa hacia la costa que no, bueno, para no tener que derrochar combustible de helicóptero. Tan solo las mujeres, los niños y los heridos serían evacuados por medio de varios helicópteros desde el complejo hasta la nave. Se ordenó a los Hawk que interceptaran a la horda de muertos vivientes a pocos kilómetros de distancia y volaran sobre ellos para intentar frenarlos o encaminarlos en otra dirección. No sabemos si esta táctica funcionaría, porque tan solo contamos con tres aviones con combustible suficiente para intentar la maniobra de distracción. He oído por la radio que uno de los pilotos de los A-10 decía que había tenido que pasar a control de vuelo manual y que sus sistemas hidráulicos habían sufrido de fallo catastrófico. Se ha declarado en emergencia y pocos segundos más tarde le he visto pasar por encima de nuestras cabezas en un intento por llegar a la base. Espero que lo consiga. Estoy sentado en la parte de atrás de una camineta de dos toneladas y media a la espera de que lleguen los demás helicópteros del portaaviones para llevarse el material valioso que aún tenemos aquí. Antes de que nos pongamos en marcha por tierra, el plan actual consiste en ir en convoy en dirección sureste hasta el Golfo de México y luego tomar una pequeña embarcación y salir al encuentro del George Washington. Transportamos varios matretines repletos de información que se analizará a bordo del portaaviones. John ha sacado copias de todo lo que había en la computadora central del H-23 antes de que soltáramos las puertas, apagáramos las luces y nos largáramos de ahí. La información estaba marcada para su estudio inmediato y la hemos enviado con el primer helicóptero disponible. El portaaviones. El portaaviones no se halla en buen estado. Se aprecia por todas partes el color rojo de la herrumbre, mucho más que el gris oscuro de una nave de guerra bien conservada. No es posible llevar a cabo las tareas de mantenimiento sin riesgos, porque todos los puertos deben estar invadidos por las criaturas. El desplazamiento en convoy hasta el portaaviones ha cobrado su precio. Hemos perdido a docenas de hombres buenos. Nos han atacado por todas partes mientras despejábamos los incansables e inacabables bloqueos en las carreteras que se erigieron hace tiempo y los montones de chatarra. La mayoría de las bajas tuvieron lugar mientras esperábamos en las embarcaciones ligeras que había de llevarnos hasta las portaaviones. El George Washington es muy grande y no podía acercarse demasiado a la orilla. Tuvo que echar el ancla a cierta distancia y mandar embarcaciones ligeras a recogernos, a razón de dos embarcaciones por viaje. La operación se demoró una hora por culpa del mar agitada. Tuvimos que defendernos de centenares de muertos vivientes de espaldas del Golfo. Fueron muchos los supervivientes que se aferraron o se arrojaron al agua porque preferieron el agua helada antes de morir devorados. Formamos islas de LAF unidos para cadenas dentro del agua. Desde la seguridad de su posición, ayudaban con las ametralladoras. Hicimos cuanto pudimos hasta que llegaron las embarcaciones. Lo más probable es que los muertos con los que luchábamos fueran una avanzadilla del enjambre T5.1. La información que previamente nos transmitió Remoto 6 hace pensar que se han etiquetado de acuerdo con algún método de los enjambres que rodean a los Estados Unidos, y parece que quieran darles nombres y seguirlos desde una cierta distancia. Los Hawk se turnaron en sus salidas para, en la medida de lo posible, frenar el avance de la horda por el procedimiento de matar a un 0,001% de ellos en cada ataque. Tal vez nos salvaran la vida, porque nos dieron esos preciosos segundos extra que necesitábamos para subir a las embarcaciones. Los pilotos informaron de que la columna de muertos vivientes se alarga kilómetros y kilómetros. Luchamos insensablemente hasta agotar la munición tanto de las armas pequeñas como de las ametralladoras. Oímos el potente sonido de los motores diésel de las embarcaciones en el mismo momento en que los muertos vivientes sobrepasaban la barrera invisible que habíamos puesto a unos 35 metros de distancia. En cuanto la traspasaban, los matábamos. En el mismo momento en que ellos estaban a punto de invadir nuestra posición e iban a chocar con nuestra primera línea de defensa, llegaron los pequeños navíos. Embarcamos al instante. Algunos, mientras los abortaban, tuvieron que pelear cuerpo a cuerpo con los muertos vivientes, con bayonetas y armas de fuego descargadas. Le arrojé mi cuchillo a Randall a uno de los Marines justo a tiempo para que lo desenvainara y decapitase brutalmente a dos criaturas desnudas y casi esqueléticas que trataban de arrancarles la carne. Me gritó las gracias de corazón, se limpió el cuchillo con los pantalones y me lo devolvió al tiempo que embarcaba. Navegamos a salvo hasta el portaaviones. Tan solo nos deteníamos brevemente cada pocos cientos de metros para sacar del agua a hombres que aún estaban vivos pero en estado de shock. Algunos se habían transformado ya y trataban de capturar a nuestro personal de rescate mientras este intentaba salvar a los que aún podía. El mismo día en que llegamos, un equipo médico en el que se mezclaban cirujanos militares y médicos voluntarios del American Corps nos examinó de inmediato. Aunque no fuesen militares, estaban muy contentos de encontrarse allí y no en tierra firme. Mientras nos remendaban, nos dijeron que en algunas zonas del continente la esperanza de vida venía a ser como mucho de una hora. Otro marinero del portaaviones me dijo que de vez en cuando tenían que efectuar peligrosas incursiones a cientos de kilómetros en el interior hasta lugares como los arsenales de Redstone y Pinepluff para proveerse de municiones y piezas de repuestos en las que no podían prescindir. A Tara y a mí nos pusieron en un mismo camarote en el nivel 0-3. Estuve más que contento de verla y me enteré de que había llegado al portaaviones sin problemas. Me dio los números de camarote, así como de cubierta y cuaderna de todos los antiguos huéspedes del Hotel 23, y me hice el propósito de visitar a todo el mundo en cuanto tuviera el tiempo. Todo el tiempo que no he pasado escribiendo informes sobre los sucesos de este último año lo he pasado con ella. Últimamente está mucho más emotiva. Es de lo más normal. Dada la atención de todos nosotros, hemos tenido que soportar. La añoré de veras durante mi ausencia, y por fin llegó el momento en el que ambos nos sentimos lo suficientemente seguros como para bajar las barreras mentales y tener conversaciones de verdad sobre lo que ocurrió cuando estaba allá afuera. No voy a olvidar jamás sus palabras. No puedo creerme que estés aquí conmigo. Te he echado tanto de menos. Tú me has devuelto lo que ellos me quitaron. Cuando la conversación se volvía más profunda, un mensajero llamó a la puerta y me pidió que lo siguiera. Mis sesiones con el Centro de Inteligencia del Portoaviones me llevaron un día y medio. Estaba revisando documentos con John y Sain cuando compareció el oficial al mando de inteligencia. Se presentó como Joe, de la CIA. Llevaba uno de esos chalecos de fotógrafo color verde oliva que parece que estén pidiendo un disparo, una camiseta gris y pantalones de trabajo con botas para combate en el desierto. A partir de lo que llevaba anotado en el diario, le expliqué todos los detalles que me aprecian significativos. Me dijo que el jefe de operaciones navales iba a convocarme muy pronto a su despacho porque quería conocerme y obtener información de primera mano sobre la situación en el continente, así como hablarme de una próxima misión en la que podría colaborar con... como asesor. Joe usó con inmediato a colación todo lo que tuviera que ver con Remoto 6. Le habló de la tecnología que había visto. Todo. Desde el designador láser que aún conservaba hasta el emisor de señales que había llevado en la ropa e incluso el C-130 no tripulado. Al hablar desde las cajas conectadas por fibra óptica y la aviónica del C-130, tuve que decirle a mi impresión, era que aquella inusual tecnología iba varios años por delante de los productos que eran habituales en el mercado del momento en el que los muertos empezaron a resucitar. Joe tomó notas detalladas y me hizo preguntas muy precisas acerca de la tecnología. Parecía mucho más interesado en las comunicaciones y en la tecnología empleadas por Remoto 6 que en la situación creada por los muertos vivientes en tierra firme. Otro tema de interés fue el estado en el que habíamos dejado el Hotel 23. Le expliqué que nos habíamos llevado toda la información posible y que habíamos soltado las puertas de acceso para que nadie ni nada pudiera entrar. Volvió la cabeza y ordenó a un miembro de la central de inteligencia del portaviones que tuviera un ojo puesto en el Hotel 23, por si alguien trataba de acceder a sus sistemas. Me dijo que al menos por un tiempo no estaría mal que alguien se dedicara a ello. Le hablé de una lista de complejos a la que John había tenido acceso mediante los sistemas informáticos del Hotel 23. Le dije que la base de datos constaba de por lo menos dos ubicaciones y que la única que había reconocido era la de Laco Croom en Nevada. Le pregunté a Joe si esa ubicación tenía alguna importancia y cuál era el motivo de que aún estuviera en funcionamiento y apareciera en color verde. Me dijo que no lo sabía, pero me quedé con la impresión de que me engañaba. Una llamada telefónica le interrumpió mientras le hablaba de la tecnología del proyecto Huracán. Después de sentir varias veces y decir, sí señor, cortó la llamada y dijo simplemente, acompáñeme. Dejé la información en cuya redacción había empleado los dos últimos días y seguí a Joe hasta el despacho del admirante. Después de golpearme los dedos de los pies con tres lindares y estar a punto de golpearme la cabeza con un tubo de calefacción a baja presión que resumaba líquido, llegamos a nuestro destino. Dos marines montaban guardia frente a la puerta del camarote y se apartaron al lado al lado en cuanto vieron a Joe. Llamamos una sola vez a la puerta y una voz áspera nos respondió con un mero, pasen. Al entrar en la cabina vi al admirante sentado en su escritorio de gaoba. Encima de este vi una botella de chivas en tres vasos. Me cuadré a medio metro del escritorio, no reconocí al admirante, me presenté y declaré que me presentaba a reportar tal como se me había ordenado. Se echó a reír y me dijo, ya vamos, siéntese hombre. Hace tan solo un año yo no era más que capitán del ranco superior. Digamos que me he ganado las estrellas, como podría decirlo en el campo de batalla. Me senté y el almirante llenó los tres vasos y nos sirvió dos de ellos a Joe y a mí. Se presentó como almirante Coruman. Entonces nos contó lo que había hecho durante el último año. Nos habló de su flotilla y de la guerra que había tenido lugar en el litoral durante las primeras semanas en las que se levantaron los muertos. Después de que las armas nucleares tácticas destruyeran varias ciudades, se ordenó a sus barcos que realizaran operaciones de limpieza. Tenían que atraer a los muertos hacia la costa en las inmediaciones de centros de poblaciones importantes y acripillarlos durante horas y horas para tratar de reducir su número. En ocasiones sus destructores y cruceros se pasaban varios días inmóviles y las sirenas bramaban de manera intermitente para atraer a los muertos, a fin de lograr el efecto deseado. Había visto con sus propios ojos a artilleros a cargo de ametralladores de .50 que arrojaban por la borda los cañones al rojo vivo de sus armas para reemplazarlos de inmediato por piezas de recambio con protección Cosmolum que se habían ido llevando de diversos arsenales militares dispersos por Estados Unidos. Entonces, sus ojos miraron solemnemente a la lejanía. No a mí, sino a través de mí. El servicio de inteligencia estima que mi grupo ha tenido una eficacia de menos del 1%. Debimos de cargarnos por lo menos a medio millón. Lo sé muy bien porque gastamos más de un millón de cartuchos, pero al final se vio que la guerra del litoral no había sido más útil que la campaña nuclear. A continuación, me preguntó por mi historia. Tras mi explicación formal de las experiencias que había vivido a lo largo del último año, hice una larga pausa. Se tomó un largo trago de whisky y volvió a llenarse el vaso hasta tres dedos. Entonces me subió el ego, al decirme que muy pocos hombres habrían sido capaces de salvar a tantas personas y sobrevivir durante tanto tiempo en el continente. Se puso de pie, abrió el mueble del bar y lo separó de la pared. Detrás del mueble bar había un escondrijo con una caja fuerte. Hizo girar varias veces la rueda de la caja fuerte en ambas direcciones y a continuación sacó una gruesa carpeta y la dejó sobre la mesa. Mientras la abría, me informó que había reunido un equipo especial para una operación muy importante, sancionada a nivel nacional. En Virginia, un submarino nuclear de ataque rápido navega actualmente desde las aguas de Baja California en dirección a la desembocadura del canal de Panamá en el Pacífico. Por supuesto que el canal está abandonado y no se puede transitar con normalidad, pero de todas maneras será el paso más fácil para entre las embarcaciones y el de Virginia que se encuentra al otro lado. Lo diré en pocas palabras, vamos a mandar un equipo de incursión a China. Informes dignos de toda confianza nos indican que el origen de la anomalía se encuentra en un laboratorio de investigación militar en las afueras de Beijing. Nuestros científicos piensan que tal vez sea posible hallar un remedio para esa enfermedad, o por lo menos una vacuna en el caso de que podamos localizar y secuestrar al paciente original, o hallamos información detallada sobre la responsabilidad de la investigación. Usted y los civiles a su cargo sobrevivieron durante casi un año en tierra firme. Los muchachos del Debruf, como sabrá la Organización Antiterrorista de la Armada y la Fuerza de Operaciones Especiales del Delta Force que irán en este equipo que estoy formando no tendrán una experiencia comparable a la suya, y lo más probable es que tampoco quieran tenerla. Por desgracia la densidad de la población de muertos vivientes en China es varias veces superior a la estadounidense, y más de dos tercios de esa población merodea por la costa oriental. Tengo que decir que en China no emplearon ingenios nucleares en la misma medida para neutralizar a los muertos vivientes. Por fortuna Beijing no fue destruida. Taiwán no tuvo tanta suerte. Los comunistas la borraron del mapa y será inhabitable durante mucho tiempo. El plan consiste en que el portaaviones se desplace hasta el canal de Panamá por la costa del Atlántico, hasta el punto en donde el Istmo es más estrecho y que la unidad despedicionadora vuele desde allí hasta Virginia, que la esperaría con las escotillas abiertas. El submarino es relativamente nuevo y está en condiciones mucho mejores que este barco. Le quedan como ni mínimo 15 años hasta que haya que recargar a los rectores, y por el momento transporta comida suficiente para seis meses. Entonces, empecé a comprender mejor a dónde quería llegar el almirante. Queremos que el Virginia viaje al Boai en tres semanas. Hemos localizado pistas de aterrizaje donde probablemente se hallarán helicópteros militares chinos todavía utilizables, en tres aeródromos distintos cerca de Beijing. Como el Virginia no está sujeto al requerimiento táctico de navegar por debajo de la profundidad del periscopio, mantendremos contacto incesante mientras viaja desde los Estados Unidos continentales hasta Pearl Harbor, Hawaii y finalmente el Boai. Tras llegar al Boai, el Virginia navegará río arriba hasta Beijing, hasta los aeródromos que hemos identificado. Una vez que se encuentre cerca de los aeródromos, la tripulación de Virginia lanzará aviones no tripulados St. Eagle que efectuarán un vuelo de reconocimiento sobre ellos e identificar el mejor lugar para la reparación de despliegue de helicópteros. Querría que viajase usted a China en el Virginia como asesor técnico del equipo de expedicionarios. Guardé silencio. Después de que el almirante me hubiera formulado su petición, ¿esto es orden? Y luego le recordé el hecho evidente de que no tengo formación en la realización de operaciones especiales. Soy oficial de la armada, no un pateapuertas ni un comando. No tengo experiencia en este tipo de operaciones. Me respondió severamente. No me dijo nada más que me han informado acerca de su experiencia y capacidades y he decidido que usted viaje a China con el Virginia y colabore en esta operación. Sé lo que hizo en Texas. Llevamos un seguimiento de todas las comunicaciones militares durante el proceso de culmino en esta situación anómala. Su nombre aparecía en ellos. Decían que había sido usted que había desaparecido. Una ruga de seriedad apareció en la frente del almirante y entonces me dijo. No le haré ningún reproche por ello. En este momento no teníamos ninguna. Ninguna esperanza de triunfar. Pero ahora tal vez la haya. Habrá espacio para una segunda persona tanto en el helicóptero como en el submarino. Por si usted quiere hacerse acompañar por alguien en quien confíe. Lo dejo en sus manos. Partirá dentro de tres días. Eso es todo, comandante. Tan solo consiguié musitar. Sí, sí, almirante. Y a continuación me despedí y me marché. Al salir del camarote aturdido y confuso, no me di cuenta de que yo me felicitaba por mi promoción. Me había saltado dos rangos para ascender a comandante. También me entregó las correspondientes insignias y me deseó que tuviera más suerte que el hombre que había llevado las hojas de roble antes que yo. Me las metí en el bolsillo sin ninguna intención de ponérmelas jamás. Y me marché a mi camarote. Inicio de texto. Horizon, inicio de texto, seguimiento crítico. Hay que tener en cuenta, en cuenta de esto no es un informe de inteligencia completo. Numerosas interceptaciones de las comunicaciones procedentes de la República Popular de China han revelado el probable origen de la anomalía. Hace un año, Porter recibió comunicaciones que revelaban que la RPC había hecho un descubrimiento de gran interés tecnológico en los antiguos hielos del glaciar de Mingyong en la provincia de Yunnan. Un objeto de forma ovoide, ver a Nexo 01 que imágenes captadas desde lo alto de la aurora. Del tamaño de un autobús de pasajeros grande fue descubierto por la población local y éste informó a las autoridades locales. Lenguaje predictivo de toma de conciencia precognitiva presente en la web china parece confirmar dicha interceptación. En un primer momento, los chinos, por procedimientos radiométricos, atribuyeron a la aleación del objeto una datación superior a los 6.000 millones de años. A continuación calibraron sus instrumentos para analizar el verdadero ritmo de descomposición de la aleación. Después de calibrar los instrumentos, descubrieron que el objeto llevaba aproximadamente 20.000 años en el hielo. El vehículo había sufrido daños en una superficie exterior. El análisis de las imágenes reveló un agujero de 2 metros en su parte superior, el cual había permitido la penetración de los elementos durante el periodo que pasó sumergido en el glaciar. La inmensa presión del hielo del glaciar al contraerse y expandirse de manera repetida, y a lo largo del periodo de tiempo que había transcurrido desde que se estrelló hasta que lo recuperaran, fue un factor directo que probablemente deformó la superficie exterior a lo largo de los siglos. Al cabo de unas semanas de cuidadosa excavación, los chinos llegaron a la cabina del vehículo. Esta agencia no conoce los motivos por lo que los chinos excavaran en dirección a la cabina y no en dirección a los probables sistemas de propulsión avanzada del vehículo. En la cabina, los exploradores descubrieron algo que en las transcripciones aparece tan solo como una criatura a la que los chinos asignaron el nombre de código Chang. Cuando lo descubrieron, Chang estaba sujeto en la cabina por una delgada capa de exoesqueleto de tecnología desconocida que, de acuerdo con las investigaciones chinas, podría tener funciones análogas a una escafandra de astronauta convencional. Chang aún se movía, y pareció reaccionar a la presencia de los excavadores moviéndose con la cabeza de un lado a otro dentro del casco del exoesqueleto. Chang estaba hundido en hielo hasta el pecho. En un primer momento, los científicos y el personal de seguridad sintieron una gran turbación ante el movimiento de la criatura, y se les dio órdenes de mantenerla sujeta por todos los medios necesarios. También les dieron instrucciones para que no retiraran el casco que cubría el cráneo de Chang. Anotación táctica. Algunos de los investigadores fueron ejecutados cuando los agentes de ciberdefensa de la Comisión Militar Central descubrieron que habían instalado claves de encriptación PGP en sus ordenadores personales y que se comunicaban con personas desconocidas, fuera de la RPC. De acuerdo con la resonancia magnética inicial a la que hemos tenido acceso, la criatura es bípeda y su masa y apariencia recuerdan a grandes rasgos de los adolescentes humanos. Tras sujetar a Chang y sacarlo del vehículo, los chinos iniciaron la extracción de lo que quedaba del vehículo. Descubrieron numerosos artefactos, algunos de ellos destruidos por el paso del tiempo y la inmensa presión del glaciar, y otros relativamente bien conservados. Lo más notable de todo fueron los sistemas de propulsión avanzados que recuperaron los chinos, y que llevaran a las mismas instalaciones de investigación en las que estudiaban Chang. En primer momento, los chinos tuvieron un gran interés en reproducir los sistemas de levitación magnética avanzada, propulsión y amortiguación inercial, así como el exótico generador de energía del vehículo. El vehículo parecía poseer los que… Los investigadores de la RPC interpretaron como un módulo de contracción espacial que, en apariencia, le permitía al vehículo distorsionar o contraer el espacio que tenía enfrente hasta un área de 20 metros. También recuperaron numerosas armas energéticas manuales. Por medio de microscopios electrónicos de transmisión con capacidad de resolución de medio Armstrong, los chinos examinaron también el interior de los artefactos. Buena parte del funcionamiento interno de los artefactos más pequeños parecieron indicar la presencia de circuitos de tecnología avanzada de orden subnanotómico. Pero al fracasar en los intentos de reproducción de la tecnología, la RPC decidió concentrar todas las investigaciones en Chang. Tenían encerrado a Chang en una zona de aislamiento de peligros biológicos. La criatura se hallaba bajo vigilancia y observaciones constantes que pareció demostrar poca inteligencia y no realizó ningún intento de comunicarse con los científicos y oficiales del ejército que se encargaban de interrogarle y estudiarle. Al cabo de varias deliberaciones, la autoridad presidencial china decidió que se extrajera a Chang del hielo y se lo observara. Las últimas comunicaciones interceptadas contenían una llamada de socorro desde las instalaciones donde tenían preso a Chang. Hemos perdido contacto con todos los espías que teníamos en dichas instalaciones. Datos de visión remota disponibles mediante canales de información compartimentados. Esto es lo último que pudimos tener en consideración. Hipótesis Esta agencia aventura que Chang se infectó con la enfermedad de Migyong durante el recorrido entre su sistema estelar y la Tierra. A juzgar por las fotos que se tomaron en el glaciar y que hemos podido adquirir, parece que el vehículo se encontraba bajo el hielo en un ángulo normal, lo que hace pensar que se estrelló al aterrizar en posición invertida. Las marcas del impacto en la superficie contienen bordes fundidos y deformes, lo que parece indicar una explosión de gran potencia, tal como un arma enérgica. Información también valiosa Se estima que debido al desarrollo cronológico de la anomalía y de la extrema complejidad de los circuitos subatómicos, los chinos no fueron capaces de reproducir los sistemas de propulsión, ni de desarrollar siquiera una teoría acerca de su funcionamiento. Beijing fue la primera ciudad invadida por las criaturas, con lo que se detuvieron la investigación y el desarrollo de sistemas avanzados. Base principal y Utah B-4026 coinciden con dicha valoración Equipo expedicionario Reloj de arena A la espera de proporcionar información operativa para la incursión a Beijing Fin del texto Fin del texto ¿No? Ya no. ¿No? 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 Gracias.